Krypton renace, una historia de Star Wars capítulo 41, capítulo 14, segunda parte estás listo, veneno. Dan pinchó al simbionte con su mente. La criatura había estado en silencio desde que depositó su primer clon, junto con un simbionte recién nacido, en la superficie de Zanamasekot. Pareces fuera de lugar. Estamos listos, pero la conexión con el planeta viviente nos perturba, el veneno se onduló bajo la piel de Dan. Su voluntad está más allá de nosotros, se ha unido a nuestro colectivo, todo es parte del plan, pequeño, Dan tranquilizó al simbionte. Tu gente tiende a ser un poco, revoltosa, si no se controla. Zanamasekot sólo está dando a tus hijos un poco de educación. El planeta respetaba la vida hasta el extremo. Su influencia empujaría a todos aquellos conectados a la colmena simbiótica en esa dirección. Su fuerza de voluntad adicional también fue un beneficio directo. La voluntad de Venom complementó la suya, y ahora la venerable mente de Zanamasekot estaba detrás de él. No nos agrada, se quejó Venom cuando Dan le indicó a Ultron que aterrizara la nave. Huele a flores y frutas, ¿qué planeta es este? Vergere se acercó más a la pantalla. Parece ser un mundo pastoral y no industrial. No tendrás que preocuparte por eso, hizo click Dan y la pantalla volvió a oscurecerse. El único que sale esta vez es Venom. Los resultados de las pruebas de Ultron en el aire del planeta fueron inquietantes. El único miembro de su grupo que era inmune a las feromonas era el simbionte residente de Dan. Incluso la biología kriptoniana tiene algún tipo de reacción ante esto. Ahora, recuerda, Venom, animó Dan al ser gruñón. Las colmenas Kilgick son muy amigables con los forasteros. Una vez que te hayas unido con un insecto de nivel superior, deberías poder comandar a todo el grupo. Dan dispersaría una docena de clones de simbiontes y dejaría que se multiplicaran entre las colmenas. En unos meses, Venom debería tener toda la raza bajo su control. El único limitador era la velocidad de reproducción de los clones. Lo recordamos, Dan sintió que los ojos del simbionte se pusieron en blanco. Toma el control de los insectos, utiliza los clones para controlar su producción de feromonas y traslada una población de varias colmenas a Garnip. Las copias de Venom podrían multiplicarse, pero no podrían crear niños únicos como lo haría su original. Se dividieron utilizando biomateria, o la energía de su anfitrión, por lo que el plan dependía de que sus clones obtuvieran suficiente comida. El explorador aterrizó en un prado vacío. La puerta se abrió y varias líneas negras brotaron de Dan hacia el suelo. Tan rápido como descendió, la rampa se cerró y el barco regresó a los cielos. Tenían una docena más de mundos Kilgick para visitar, todo su hogar de antiguas colmenas. Tardaría una semana o más en terminar. Después de eso, tenía un plan final para afrontar su búsqueda de sistemas. Tu conocimiento de la galaxia es asombroso, ver Jeremiro maravillado el mapa galáctico que Dan revisó. ¿Cómo se puede obtener esa información sobre las regiones desconocidas? Incluso hay datos sobre las galaxias satélite, más allá de la pared del hiperespacio. Es muro es menos sólido de lo que piensas, murmuró Dan mientras se concentraba en una ubicación. Al menos dos invasores pasarán por allí en los próximos 60 años, aquí estás. La exhibición se centró en un mundo de color marrón-barro. Océanos verdes cubrían la mitad de su superficie, mientras que los continentes estaban poblados de hongos titánicos. Tauril, hogar de la especie del mismo nombre. Otra mente colmena, sería mucho más sencilla de tratar con esta. Establece un rumbo, Ultrón, Dan se recostó en su silla y se golpeó la espalda. Una vez que hayamos terminado allí, es hora de regresar a casa. Había pasado más de un mes desde que vio a Mai. Hablaban todas las noches por comunicación, pero no era lo mismo. Extrañaba su olor, la inclinación de su sonrisa. Vergere se acercó arrastrando los pies, con los ojos fijos en la ventanilla cuando Tauril apareció a la vista. ¿Otra parada rápida? La cooperativa SIT entrecerró los ojos al mundo. ¿O podemos salir y estirar las piernas? Esta vez daremos un paseo, sirvió Dan mientras guiaba el camino hacia la rampa. Esta especie que estamos buscando tiene que tener resonancia, probablemente se moverían para matar cualquier clon de Venom sin mucho problema. Podrían intentarlo, refunfuñó Venom en su oído, una queja que provocó una sonrisa en los labios de Dan. No hay intento, Dan caminó por la rampa antes de que el barco aterrizara. Ahora, estén atentos a cualquier cosa que parezca un monomarino, debería haber un montón de ellas. Tenías razón acerca de sus números, Vergere retrocedió, hacia el barco. ¿Estás seguro de que son amigables? Bastante seguro, Dan se encogió de hombros, con los ojos fijos en la legión de Tauril en los árboles fúngicos que los rodeaban. Pero si no, podemos llegar al barco con bastante facilidad. Habían estado en la superficie por menos de un minuto, cuando la primera criatura de pelaje gris apareció a la vista. Fue seguido por un aumento continuo, hasta que miles de camarones y miescos de ocho patas llenaron el dosel de la jungla. Observaron al grupo de Dan en silencio, innumerables ojos de gran tamaño en pequeñas cabezas con forma de calavera. Saludos a la mente suprema Tauril, Dan hizo una breve reverencia a las criaturas. He venido a hacerte una oferta, una oportunidad de recorrer las estrellas y aprender los secretos del mundo. Un susurro, el movimiento de incontables cuerpos diminutos. El bosque se balanceó a medida que más y más Tauril aparecían a la vista. Se amontonaron sobre sus hermanos, pirámides peludas que parpadearon hacia Dan y Vergere. Ciertamente has llamado su atención, la Sid se retorció mientras sus manos buscaban un sable de luz que no estaba allí. Tal vez deberíamos regresar al barco, haz lo que quieras, Dan la despidió con un gesto, con los ojos fijos en el tesoro que tenían ante ellos. Señaló al cielo y continuó con su oferta. Sé que eres consciente de la gran galaxia, puedo ayudarte a cumplir tus ambiciones. Trabaja conmigo y existirá una colonia de Tauril alrededor de cada estrella. Los simios se habían amontonado más alto que los árboles, una montaña de carne coordinada que rodeaba a Dan y su nave. Vergere corrió hacia el barco, con miedo en sus ojos. Un cosquilleo rozó la mente de Dan, el más ligero toque de una pluma. Sueño con tal cosa, pero todos los que vinieron antes que tú han mentido, susurró la mente suprema, innumerables voces superpuestas en una. Solo toman lo suficiente para sobrevivir fuera del mundo, pero muy poco para que yo pueda ver realmente las estrellas. La mayoría de ellos no entendieron lo que eres, sonrió Dan mientras caminaba hacia las montañas Tauril. La gran galaxia todavía los considera animales semi-inteligentes. Puede que yo sea el único vivo que sabe la verdad. El Tauril se cerró a su alrededor, pequeñas manos de tres dedos en cada superficie de su cuerpo. Los ojos miraban de cerca, mientras las narices le orisqueaban los oídos. Una pesadilla claustrofóbica que Dan hizo todo lo posible por ignorar. Me gustaría formar una alianza entre tu gente y la mía, presionó Dan mientras el tesoro exploraba su vida. Nuestros números son pequeños, pero un día mi especie llenará esta galaxia y más allá. Exhaló un suspiro de alivio cuando los Tauril se retiraron, de nuevo a sus imposibles formaciones con torres. Todos los ojos se centraron en Dan mientras la voz de la mente suprema llegaba a su cerebro. Si tu gente llena las estrellas, ¿qué lugar habrá para mí? ¿Por qué nos necesitarías entonces? Dan sonrió e ignoró la necesidad de limpiar su piel de insectos invisibles. El contacto excesivo había sido una prueba de su determinación de aliarse con esta raza inusual. Respiró hondo y continuó con su discurso. Los recursos que mi gente necesita son muy diferentes a los tuyos, señaló Dan al sol amarillo en lo alto. Solo necesitamos el sol justo en el cielo para vivir una vida feliz. A lo sumo algún día competiremos por el sector inmobiliario, pero yo también tengo un plan para eso. Dan abrió un pequeño rincón de su mente y liberó una imagen de sus defensas laberínticas. Una visión de un mundo artificial, crecido alrededor de una estrella hasta que pudiera saltar entre ellas. Un suministro interminable de planetas vivos que podrían proteger a su gente y huir de amenazas mayores. ¿Es posible tal cosa? La mente suprema suspiró ante la imaginación compartida. ¿Aún no has dicho por qué te molestarías conmigo? La tecnología en ese sueño no tuvo nada que ver con nosotros. Tengo muchas razones, Dan se encogió de hombros, con una sonrisa en los labios mientras el Tauri se mantenía tan quieto como una piedra. Pero la más importante sería que eres fundamentalmente un ser bueno. Por lo que sé, no le guardas rencor a nadie. Todo lo que quieres es entender el universo. Un chirrido recorrió el tesoro. La ola iba y venía, como si nunca hubiera existido. Los Tauri descendieron de sus torres humanas y se dirigieron a inspeccionar la nave exploradora. Estamos de acuerdo con tu alianza, pero necesitarás un barco más grande para cumplir tu promesa. El tono mental de la mente suprema conllevaba una excitación contagiosa. Deseo oler el suelo de otro mundo. No hay problema, se rió Dan y señaló al cielo, donde cinco de los portaaviones de Ultron descendieron de la órbita. Tu vehículo ya está aquí. Dan saltó del barco explorador, refrescado por el aire fresco de Garnip. Había pasado más de un mes, pero sus logros hicieron que el viaje valiera la pena. Tres nuevas especies, poderosos aliados para el futuro, se habían unido o se unirían pronto a su causa. Sus planes para crear una tercera facción un diable para competir por la influencia galáctica estaban en marcha. Me pregunto cómo habrá estado Mai. Dan entró en la ciudad, hacia su casa compartida. Mai había dividido su tiempo entre la misión y sus clases de magia, pero parecía agotada cuando hablaban cada noche. Sistema, ¿cuál es el nivel de finalización de la misión? Dan no se había molestado en comprobarlo, pero como estaba en casa era mejor saber cuánto trabajo quedaba. La misión ha pasado a niveles completables. El 80% de la población de Garnip tiene una impresión favorable de usted y su familia. Las recompensas adicionales todavía están disponibles para niveles de satisfacción más altos. 80% Los pies de Dan se quedaron atrás de su mente y se desvió del rumbo. ¿Qué ha estado haciendo esa mujer? Dan. Mai saltó a sus brazos y lo envolvió en un abrazo. Pensé que estarías al menos una semana más. La siembra de los mundos de los insectos fue más rápida de lo que pensaba, Dan abrazó a Mai, con la nariz presionada contra su cabello. Él cambió su agarre y le plantó un beso en la frente. Has estado más ocupado de lo que dejabas ver, la misión está completa en un 8%. Quería sorprenderte, Mai sacó la lengua, con el rostro arrugado en una sonrisa traviesa. Le dio un beso a Dan en la nariz y se relajó. Ya he visitado todas las ciudades y la mayoría de los asentamientos más pequeños. Oso y Stormy se amontonaron en el abrazo, una demanda de atención. Dan se rió y colocó una mascota en cada brazo mientras Mai lo llevaba a un asiento en la sala de estar. Los únicos pueblos que quedan son las tribus nómadas y una pequeña población de Bernol en un continente aislado. Mai se acurrucó a su lado, su familia completa mientras miraban por la ventana hacia las estrellas. Traté de visitar al agente lagarto antes, pero siempre me rechazaron. Los que se resisten siempre existen, Dan apoyó su cabeza contra la de su esposa mientras la rodeaba con un brazo. Podemos intentarlo de nuevo, pero al final tendremos que aceptar que no quieren tener nada que ver con nosotros. Dan sabía algo sobre el Bernol. Su mundo natal fue destruido por un par de desastres naturales. Los dejó con una mentalidad paranoica y aislacionista, aunque en general se mostraban pacíficos cuando los dejaban solos. Lo sé, Mai frunció el ceño y se mordió el labio. Es simplemente frustrante. Todo lo que quiero hacer es darles algunos de nuestros drones sirvientes y extenderles una oferta de amistad. A algunas personas les gusta cómo es su vida, hasta el punto de rechazar cualquier mejora, suspiró Dan. Es su elección, pero nunca he entendido el culto a la tradición. Lo sé, Mai movió la punta de su nariz, mostrando los dientes en una sonrisa malvada. A veces desearía que no fuera malo obligar a la gente a hacer lo que tú quieres. ¿Qué te ha estado enseñando Merlin, mujer diablo? Dan puso una mirada fingida de sorpresa y sujetó a Mai contra el sofá. Esas ambiciones tan oscuras deben ser castigadas. Bear ladró en círculos alrededor de sus amos, mientras Stormy simplemente se dirigía a otra habitación. La mascota se olvidó, Dan y Mai lucharon por el control. Uno decidió hacerle cosquillas justas, mientras el otro aullaba con una risa forzada. Eres malvado, Mai se frotó los costados mientras caminaban por la base. Te prohíbo hacerme cosquillas durante un mes, no y dos. Está bien, está bien, se rió Dan mientras Mai esquivaba su agarre. Será mejor que nos demos prisa o llegaremos tarde a clase. Persiguió a su esposa por el pasillo, hacia la habitación de Merlin. Esta vez hay una invitada. Si se porta bien, podría ser un miembro permanente del grupo. Entraron en el enorme estudio de Merlin. Anakin estaba sentado en un escritorio, rodeado de libros y pergaminos apilados. Tenía pesadas bolsas en los ojos, como si no hubiera dormido en semanas. Una mirada soñolienta los recorrió sin reconocerlos, antes de regresar a su tarea. Merlin estaba ocupada con un pequeño grupo de taurillas, que habían comenzado a hurgar en su colección. ¡Malditas criaturas! ¡Monos alados del infierno! El mago golpeó con su bastón a las ágiles criaturas sin efecto. ¡Qué maldito tonto dejó libres a estas bestias por toda la ciudad! Ese sería yo, se rió Dan mientras acercaba una silla para ver el espectáculo. Los taurillos son inofensivos, solo quieren aprender, ¿por qué no intentar enseñarles algo de magia? ¡Enseñarles! Estas criaturas apenas están por encima de los animales, yo, ellos son tan lindos. Mai empujó a su maestra a un lado y tomó un par de monos marinos de pelaje gris en sus brazos. ¿Dónde los encontraste? Son una mente colmena que se ha aliado con nuestra causa, se rió Dan mientras un tauril intentaba abrir la boca de Mai para mirar dentro. Ultrón está transportando a un buen número de su gente aquí, así como a nuestros otros mundos base. Yo esperaría que dentro del próximo mes, su población supere a la de los lugareños. Mai ahuyentó los dedos de la criatura de su cara y se rió entre dientes. Dejó ir al tauril y sacudió la cabeza ante el tono satisfecho de Dan. Eso ciertamente nos aumentará más del 80% para la misión, pero todavía no me gusta hacer trampa. No es hacer trampa, Dan rechazó sus palabras. Nada en las reglas dice nada acerca de llenar a la población con hombres que sí. La puerta se abrió y salvó a Dan del siguiente punto lógico de Mai. Vergere entró, un fantasma con su túnica Jedi. Merlin se volvió hacia la mujer, la presión de su aura una tormenta en la habitación. Un Jedi, no, eso es solo una máscara, el mago pareció llenar el espacio mientras caminaba hacia los Sith. Tienes un sabor más oscuro, más gris que cualquier otra cosa. Dan tenía razón cuando te llamó maestro, Vergere se inclinó mientras sus ojos se volvían naranjas. Ni siquiera Yoda puede ver más allá de mi disfraz. Merlin resopló y su presión desapareció. Regresó a su escritorio y le arrojó un libro al Sith. Buscó un trozo de tiza y lo encantó para escribir en la pizarra al frente de la habitación. Lee esa tumba, mago rojo, y veremos si vale la pena enseñarte. En cuanto a ti, se giró hacia Dan, con una nube negra sobre su cabeza. Debes quedarte en esta habitación hasta que hayas alcanzado a los demás. No lo escucharé. Merlin golpeó el escritorio con las manos, con la barba hinchada de rabia. Estas lecciones te servirán por el resto de tu vida y no impartiré dos clases diferentes cada día. Bien, Dan suspiró y comenzó a leer el montón de notas en su escritorio, un regalo de Mike para ayudarlo a ponerse al día. Pero todavía estoy haciendo mi entrenamiento diario con Etrigan, creo que podría sorprender al demonio en nuestro próximo combate. Como desees, pero recuerda, Merlin le dio una sonrisa siniestra. Él también golpea exactamente tan fuerte como le digo. La ciudad seguro que está animada. Mike se inclinó al lado de Dan, con una sonrisa en su rostro mientras observaban las calles de abajo. ¿Cuántas personas crees que hay? Ultron cuenta con 500.000 mandalorianos, más unos 15 millones de taurillas. Dan le devolvió la sonrisa a su esposa y entrecerró los ojos ante el grupo de recién llegados. Parece que los Killicks han llegado. Un grupo de variadas formas de insectos, todos cubiertos del familiar negro de los clones de Venom, flotaban por la calle como un iceberg. Eran los primeros representantes de la colonia que hablarían en nombre de todos los de su especie. Hay tantas variedades diferentes, Mike se inclinó sobre el balcón para ver mejor. Mil especies diferentes, tal vez más. Los Killicks tienen innumerables subespecies y variaciones, asintió Dan mientras sostenía la parte posterior de la camisa de Mai, un ancla que evitaba que cayera hacia la multitud de abajo. Cada uno es una mente colmena diferente, los individuos forman la colonia. Esta especie había construido la tecnología más avanzada de la galaxia, bajo la dirección de seres a los que llamaban los arquitectos. El nombre era otro título para los celestiales, en sus últimos días antes de abandonar las obras de los mortales. Con Venom como la mente principal detrás de su subconsciente, estaban destinados a ser uno de los mayores aliados de Krypton. Vamos a saludar, Mai tiró de su agarre hasta que cedió. Ella se deslizó desde su posición y se deslizó por el costado del edificio. Su nuevo traje simbionte cubría su forma, un azul plateado profundo resaltado en negro. El último en llegar tiene que ordenar el estudio de Merlin. Nadie nos alcanzará. El simbionte de Mai, autotitulado Mai M, gruñó un desafío a su padre. Dan se rió y saltó tras ella, con las alas extendidas hacia el cielo mientras se zambullía como un halcón. Tenían una semana antes de que tuviera que dirigirse a los mandalorianos de los guardianes de la muerte. De todos los grupos, ellos habían causado la mayor fricción. Las reglas desconocidas, combinadas con la arrogante aplicación de Ultron, elevaron las tensiones a un grado no deseado. Sistema, ¿cuál es el nivel de finalización de la misión? La misión ha pasado a niveles completables. El 98% de la población de Garnit tiene una impresión favorable de usted y su familia. Las recompensas adicionales todavía están disponibles para niveles de satisfacción más altos. Dan suspiró mientras aterrizaba, justo antes de Mai. Los resistentes de Bernol se interponían entre él y una puntuación perfecta. Una vez que instalaron a los Killiks en sus habitaciones, Dan planeó una visita a los asustadizos lagartos. Saludos a la colonia, Dan hizo una pequeña reverencia a la legión de insectos de tonos negros. Es un honor encontrar seres que recuerdan los rostros de los arquitectos. El nido de los nidos te saluda, una gran mantis análoga dio un paso adelante, cubierta por formas de escarabajos más pequeños. El Venom nos ha mostrado su plan, un regreso a la gloria del pasado. Los Killiks han soñado durante mucho tiempo con los días en que movíamos el universo, pero sin los arquitectos, los arquitectos viven, pero han abandonado la galaxia, Dan se encogió de hombros. Con mi ayuda, podrás superar sus obras, construir algo para mostrarles su error al dejarte atrás. Una onda recorrió la colección de insectos, un chirrido que alcanzó frecuencias por encima del oído humano. Cantaron durante varios minutos, una comunicación entre las distintas colmenas. El orador dio un paso adelante una vez más, con un escarabajo del tamaño de un pulgar en la punta de su garra. Podemos aceptar tu alianza, pero debes llevar a uno de nosotros contigo, la mantis le ofreció el escarabajo a Dan. Dan. Llévala en tus viajes, siempre que sean seguros y podamos aceptar unirnos a tu sueño. ¿Has bloqueado su producción de feromonas, verdad Venom? Dan tomó a la pequeña criatura en su mano. Se deslizó por su brazo, hasta una posición justo debajo de su cuello. Tenemos. No se crearán miembros sin nuestro permiso, susurró Venom en su mente. ¿Deberíamos permitir que los mandalorianos se conviertan? Todavía no, Dan sonrió al Killik y habló una vez más. Puedo aceptar eso, me gustaría solicitar una población de algunos de sus miembros más pequeños. Señaló el pequeño escarabajo que tenía en el hombro. Me gustaría que vigilaran la superficie del planeta, preferiblemente sin ser observados. Así que estos son los Bernol, Dan flotaba, una flor de plasma blanco pálido a sus pies. Parecen muy buenos vecinos, la tierra alrededor de su asentamiento era prístina, una cuidada exageración del entorno natural. Habían cultivado un océano de planetas comestibles, dispuestos en grupos orgánicos y rodeados de pequeños mamíferos forrajeros. Aquí y allá, un Bernol recogía algo de la tierra o cazaba caza menor. No existía ninguna industria pesada, sólo suficiente tecnología avanzada para hacer la vida más tranquila. Dan entendió por qué habían rechazado los drones de servicio. No los necesitan, murmuró mientras se acercaba al centro de la ciudad. Este es un sistema sostenible. Los drones desequilibrarían las cosas. ¿Qué haría una cultura de recolectores si sus trabajos desaparecieran de la noche a la mañana? Dan tendría que hacer algo más que sobornar a estas personas si quería su apoyo para su elección para el Senado. Era innecesario, ya que ya tenía una mayoría calificada, pero el sistema prometía más por un porcentaje más alto. Echemos un vistazo, Dan descendió entre las austeras estructuras de hormigón mientras empujaba a Venom a la acción. ¿Puedes identificar algún edificio que tenga mayores concentraciones de tecnología? Dos grandes construcciones contienen equipamiento industrial, mientras que en una tercera hay una gran red de datos, se quejó el simbionte mientras utilizaba las funciones de la tecnología de Ultron para hackear el mainframe. No podemos encontrar datos útiles en él, solo registros personales e irrelevancias burocráticas. Dan había esperado eso. Este lugar era rústico, para un asentamiento futurista de más de 300.000 seres. Si Venom hubiera encontrado dinero en efectivo para armas, habría sospechado. Está bien, probablemente sea el lugar que estamos buscando, Dan se movió para apuntar a un edificio funcional de tres pisos. Quiero hablar con su gobernador sobre lo que este asentamiento necesita de sus vecinos. Hola. Dan llamó a la puerta metálica de la oficina gubernamental de Verol. ¿Alguien en casa? Los transeúntes le lanzaban miradas inquisitivas, en su mayoría miradas desinteresadas. Nadie fue grosero, pero se cuidaron de evitar cualquier conversación. Dan suspiró y volvió a llamar, más fuerte y con más urgencia. Estoy buscando al gobernador de este asentamiento, Dan levantó la voz hasta que resona en los edificios. Quiero discutir la próxima votación para elegir al representante del Senado. Manténlo abajo, la puerta se abrió de golpe, un Bernol más viejo y escarpado expuesto a la luz de la tarde. ¿Estás tratando de despertar a todo el pueblo? ¿Despertar? Dan luchó por contener la risa, el pequeño actuaba como de tres metros de altura, a pesar de medir menos de la mitad. ¿Tu gente es nocturna? ¿Qué? No, el Bernol lo miró entrecerrando los ojos. Los jóvenes y los mayores duermen durante la parte más calurosa del día, la mayoría de las cosas volverán a abrir en unas horas. El hombre se dispuso a cerrar la puerta, pero Dan agarró el marco metálico y detuvo su avance. Estuvo tentado de simplemente agregar a estas personas a la mente colmenaquillique y terminar de una vez. Los carpinteros eran súbditos leales, aunque mediocres. Espera, ¿eres el gobernador? Dan abrió la puerta, a pesar de los esfuerzos del hombrecito. Solo quiero una charla rápida, una vez que estemos en la misma página, no te molestaré. No tengo pelo, gruñó Bernol, con los músculos tensos contra la extraña fuerza de Dan. ¿Qué eres, un Woke? No, Dan finalmente se rió mientras los vasos sanguíneos palpitaban bajo la piel del tipo. Ahora deja de hacer eso, te reventará una vena. Bien. El hombre se rindió y regresó pisando fuerte al edificio. Sí, soy el gobernador por aquí, puedes llamarme Tograe. Miró por encima del hombro y le indicó a Dan que entrara. Vamos, quiero volver a mi siesta. Entonces, Tograe se acuclilló sobre un cojín redondeado, colocado detrás de un simple escritorio de madera. ¿Qué deseas? Esa es mi pregunta, Dan golpeó con las palmas la madera entre ellos. ¿Qué necesitan usted y su gente? El Bernol se reclinó y evaluó a Dan, con los ojos casi cerrados. Puso sus manos sobre su vientre redondeado y grunó. Tu pequeña esposa me ha hecho la misma pregunta todas las semanas durante los últimos tres meses, Tograe tamborileó un ritmo sobre su piel, con los dedos en un baile complicado. Te diré lo que le dije, tenemos todo lo que necesitamos. Si fuera por nosotros, no nos uniríamos a la república en absoluto. Bueno, mi representante elegido ciertamente ganará la votación, suspiró Dan mientras miraba a Benol a los ojos. Nos uniremos a la república, ni siquiera yo puedo impedirlo ahora. Sacó un holoproyector de su traje y lo colocó sobre la mesa. Vine aquí hoy para averiguar cuáles son sus preocupaciones. Puedo ver que no necesita recursos, ¿qué tal los derechos garantizados? El dispositivo floreció en un destello de luz, una representación del continente de Benol. La vista se alejó para incluir el océano circundante, así como tres islas más pequeñas. Estos son los territorios no oficiales de Bernol, otorgados por los habitantes de Garnit, señaló Dan hacia el holograma. En este momento, cualquiera puede colonizar estas tierras. Propongo otorgarle a Bernol el control sobre esta área, un estado soberano que operará sin aranceles. El rostro de Tograe no reveló ninguna reacción mientras miraba la pantalla. Los dedos de Bernol mantuvieron su solo de tambor sobre su vientre, la única señal de que el hombre todavía estaba despierto. Dan siguió adelante y cambió la imagen a un mapa completo de Garnit. En este momento, el planeta sigue siendo un mundo fronterizo. Se permiten todos los asentamientos, sin ninguna aprobación oficial. Varias secciones se iluminaron para mostrar las cuatro facciones del planeta. El azul para los osos, cubría la mayor parte del planeta. El interés corporativo era una mancha verde que salpicaba la Tierra, mientras que los kriptonianos eran una única luz dorada. El Bernol estaba solo, una mancha roja aislada en el norte. Una vez que consigamos un lugar en el Senet, los derechos sobre la Tierra se convertirán en ley. Dan le dio a Tograe una pequeña sonrisa mientras la pantalla desaparecía. Si quiere asegurarse de que esta Tierra permanezca en manos de los Bernol, le agradecería su apoyo cuando llegue la votación. ¿Por qué te importan nuestros votos? Tograe rompió su silencio. ¿Usted mismo lo dijo, su representante ganará de cualquier manera? ¿Por qué obligarnos a hacer algo más que abstenernos, como siempre hacemos en estas situaciones? Dan vaciló. No podía explicar exactamente su búsqueda del sistema, no sin la apariencia de locura. Redactó su respuesta con cuidado, centrándose en una parte de la verdad. Este planeta será mi hogar durante mucho tiempo, el primer hogar de mi gente en esta galaxia, habló Dan desde el corazón. Quiero que todos los seres de este mundo vivan sus mejores vidas, sea lo que sea. Quiero que los primeros de mi pueblo nacidos aquí vean ejemplos plenos y felices de cómo ser. Tograe volvió al silencio y la mente de Dan se detuvo en el uso de los ferrimons Kilgik una vez más. ¿Qué tan malvado fue realmente? Los que se unieron estaban notoriamente felices. Incluso podría usar este pequeño asentamiento como prueba, para ver cómo afectaba a una población más grande, hablaré con mi gente, Tograe se golpeó el vientre mientras se ponía de pie. Enviaremos un mensaje en menos de una semana estándar galáctica. Está bien, asintió Dan mientras seguía la cola del hombre y se levantaba para irse. Espero escuchar buenas noticias pronto. Mejor, muchacho, pero no lo suficientemente bueno, Etrigan bailó alrededor de la cálida visión de Dan, con burla en su rostro. Debe ser fluido, espontáneo. Una advertencia sonó en su cerebro, demasiado tarde para salvarlo. El pie del demonio encontró un lado de su cabeza, un golpe que volvió su mundo blanco. El sonido y la visión fallaron, sólo un vacío mudo y vacío para llenar sus sentidos. Un timbre, repetitivo e insistente, lo llamó de vuelta a la realidad. El rostro de Etrigan sonrió ante su vista, pero Dan lo ignoró y se concentró en el mensaje del sistema en el rabillo de su visión. Felicidades. La misión se ha completado al 100%. Distribuyendo recompensas ahora. Recompensas calculadas. Felicitaciones por una puntuación perfecta. Has recibido una invocación con mentalidad política, una invocación aleatoria y una plantilla kriptoniana de la era de bronce que es compatible con toda la tecnología de la cámara de Génesis. ¿Te gustaría presentarte a tu convocatoria? ¿Plantilla de la era del bronce, qué significa eso? Dan ignoró el mensaje de invocación, interesado en la recompensa que encajaba con la tecnología de Génesis. Los kriptonianos de la era del bronce son los más débiles de lo que se podría considerar verdaderos kriptonianos. Maduran lentamente y alcanzan su punto máximo de poder a nivel mundial. El sistema chirrió. Un kriptoniano, crecido con esta plantilla, será el equivalente a una invocación de nivel máximo de diamante. ¿Te gustaría presentarte a tu convocatoria? Nivel mundial, eh, Dan se tocó la barbilla. Suena como la película de acción real Superman, tal vez un poco más fuerte. Serían una buena opción para los ciudadanos promedio de su imperio. El linaje de su familia garantizaría el control sobre cualquier imperio que crearan, a menos que usar a la cámara de Génesis para forjar nuevos kriptonianos con su genoma. Horrell afirmó que faltaban décadas para eso, pero no estaba seguro de que fuera una buena idea. ¿Listo por ahora, o continuamos? Etrigan tocó la forma inmóvil de Dan con el pie. ¿Pareces distraído, tu espíritu se ha retirado? Continuaremos en un minuto, despidió al demonio y se dirigió al sistema. Preséntete para la citación, suspiró Dan mientras dejaba de lado sus preocupaciones. Incluso los kriptonianos de la edad de bronce serían como dioses en esta galaxia. Empiece con el líder político, la reunión mandaloriana es esta noche y me vendría bien algún consejo. ¡Felicidades! ¿Has dibujado a Víctor Bondoom, cómics de Marvel? ¿Lo convocarás ahora? Un destello siguió a la orden de Dan, un familiar pilar de luz que descendió de cielos desconocidos y dejó atrás a un nuevo sirviente. Agachada sobre una rodilla, envuelta en una gruesa capa verde, una máscara sin rasgos distintivos miraba a Dan confundida. Tú eres mi maestro, Don hizo de las palabras una declaración, no una pregunta. Ojos enojados se clavaron en Dan cuando Víctor se dio cuenta de su situación. ¿Qué magia es esta? ¿Cómo has esclavizado mi voluntad? Lo siento, Dan se encogió de hombros mientras evaluaba el estado de Dom en el menú de su sistema. Pero no lo liberaría ni aunque pudiera, doctor, sus ambiciones son legendarias. Hizo un gesto para que se levantara su nueva convocatoria. Hasta donde yo sé, cada versión tuya hace todo lo posible para obtener todo el poder que puede. La ambición es una herramienta que me ha sido de gran utilidad, Dom miró a Etrigan, quien se inclinó para inspeccionar la armadura rúnica del hombre. ¿Culparías a un hombre por tomar lo que puede? Este es un problema, un perro con los ojos en la luna, Etrigan golpeó la placa de metal del pecho de Dom, el sonido de un gom que entorpeció los oídos de Dan. Él quiere todo lo que tienes, a pesar de su cuchara de plata. No te preocupes por Etrigan, él insulta a todos, Dan le hizo un gesto a Dom mientras el hombre se erizaba. Pero necesito informarte sobre la situación por aquí y darte algunas órdenes para frenar tu entusiasmo. Dan condujo a Dom hacia la torre central de la ciudad, lejos del campo de entrenamiento. Etrigan resopló mientras la pareja se alejaba, su voz llevada por el viento. Simplemente digo la verdad, esto es un problema, bostezó el demonio. Terribaría el mundo sólo para reconstruir los escombros. Entonces, ¿deseas que yo sea la cara de tu imperio? Ladró Don con una risa áspera mientras golpeaba la pantalla holográfica. Un rey títere, obligado por tus órdenes a tratarte a ti, a tu familia y a todos los ciudadanos de nuestro nuevo imperio como me trataría a mí mismo. Eso es lo esencial, asintió Dan mientras se giraba hacia la imagen proyectada de un kriptoniano muerto hace mucho tiempo. Horel puede presentarte las nuevas tecnologías y datos políticos de esta galaxia, pero primero tengo un regalo para ti. Con la mano levantada, Dan impulsó a Venoma a actuar. Actualmente tenía la capacidad de crear dos simbiontes más, y uno de ellos estaba destinado al uso de Dom. Dan disfrutó de su título de Mandalore, pero el trabajo no era realmente lo suyo. Un pequeño bulto de color gris oscuro se formó en su palma, dientes diminutos expuestos al mundo. Claro, claro, Dan arrojó al recién nacido a la cara de Dom. Cuida esto y deja que se una a ti. Una vez que esté terminado, prepararemos tu disfraz. ¿Mi qué? Dom no se vio afectado cuando el bebé Brite se deslizó debajo de su máscara y entró en su piel. Déjame contarte un poco sobre los mandalorianos. No puedo creer que hayas convocado la convocatoria política sin mí, le dijo Mai a Dan. Trabajé mucho para esa búsqueda. Lo sé, lo sé, se rió Dan mientras tomaba sus muñecas y la abrazaba. Lo siento, pero nos queda una convocatoria más, además tenemos que visitar la cámara de Génesis debajo de la ciudad. ¿Finalmente vamos a empezar a crear más kriptonianos? Mai lo miró con emoción en su rostro. Pensé que Jor el dijo que tomaría una eternidad, otra recompensa adicional, Dan besó la punta de la nariz de Mai y levantó sus pies del suelo. Pero nos ocuparemos de eso después de la convocatoria. Aceptó el mensaje y el sistema chirrió en su oído. Felicidades. Has dibujado a Son Goku, serie original de Dragon Ball. ¿Te gustaría convocarlo ahora? Dan parpadeó cuando el pilar de luz descendió. Goku fue un logro increíble, incluso si todavía era un niño. Su límite superior era esencialmente desconocido. Con suficiente entrenamiento y motivación, Dan podría tener un general poderoso, el rey mono, en su reino inmortal, pero sin toda la agitación interna. La luz se apagó y el joven protagonista se puso de pie, con una expresión tonta en su rostro. Hola. Goku extendió su mano, a pesar de su mirada despistada. Soy Goku. Sí, lo sabemos, Dan miró al tonto Saiyajin con los ojos entrecerrados. ¿Qué es lo último que recuerdas? El joven se tocó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Dan prácticamente podía ver los limitados engranajes dentro de la mente del niño funcionando uno contra el otro en su esfuerzo. Estaba entrenando para vigilar a Kami, asintió Goku después de pensarlo profundamente. Estaba hablando de sellar mi cola, apareció a la vista el apéndice de pelo marrón. Pero dijo que lo haríamos mañana. Entrenando con Kami, eh, Dan se frotó la barbilla. Entonces ya mataste al rey Piccolo, pero aún no te has casado con nadie. Se supone que debo casarme con Kiki. Goku sonrió y miró a su alrededor. Pero no estoy seguro de dónde está. ¿Por qué no te traemos algo de comer? Dan le hizo un gesto a Mai mientras conducía al Saiyajin hacia el comedor. ¿Podrías llevarle esto a Jorel y pedirle que lo instale en las cámaras de Genesis? Le pasó una pequeña esfera negra a su esposa, la plantilla de la era de bronce que había recibido como recompensa. Bajaré una vez que haya instalado a nuestro nuevo amigo. Claro, pero no me culpes y empiezo sin ti, Mai agarró la plantilla y sacó la lengua. Te lo merecerías por convocar a Don sin mí. Dan se rió mientras Mai saltaba por el pasillo. No le importaría si ella iniciaba el proceso, estaba más interesado en elegir la cabeza vacía del joven Saiyajin. La magia de Merlin dependía de las fuerzas del mundo, algo que él no quería. La fuerza era externa, al igual que muchas formas de magia. Ki, sin embargo, era un poder propio. Un multiplicador de fuerza que podría aumentar sus fortalezas naturales. Entonces, Dan pasó un brazo alrededor de los hombros de Goku y los guió por el pasillo. ¿Cómo fue crecer con Son Gohan? Los guardianes de la muerte ya no existen. La atronadora voz del Mandalore secreto se estrelló sobre la multitud silenciosa. Inumerables rostros con casco, todos apuntando a un solo punto. Don recorrió con su mirada a las masas, con un fuego en su corazón. Estos fanáticos serían la base del imperio que se le había encomendado crear. Ahora somos los hijos de la guardia, los guardianes del camino y los protectores del corazón de Mandalore. No hubo reacción por parte de los mandalorianos reunidos, solo máscaras silenciosas talladas en su armadura mandaloriana artificial. Eran personas estoicas, eso era lo que su investigación le había dicho. Incluso los más bajos de ellos tenían algo de obediencia a la tradición. Los hijos de la guardia eran un culto antiguo, el verdadero núcleo de las creencias mandalorianas. Guiaremos al pueblo mandaloriano de regreso a nuestra antigua gloria, una mano en las sombras que protege a nuestro pueblo del daño. Don sacó el Dark Saber de su cinturón y encendió la espada. Todos los que deseen desafiarme por el derecho de Mandalore tienen un solo mes, después de eso, espero que mis órdenes sean seguidas sin lugar a dudas. La espada de medianoche zumbó en el aire, una promesa de muerte para todos. Sin duda, algunos buscarían su puesto, pero ninguno de estos tontos tenía la fuerza para ocuparlo. Algunos mandalorianos se escabulleron, sin duda dirigiéndose a sus naves y a la seguridad del espacio. Inútil, considerando los quilliques escondidos en sus cuerpos. Todos los que entraban a la ciudad tenían ese insecto escondido dentro de su ropa, listo para comenzar la transformación en carpintero si surgiera la necesidad. Aquellos que elijan seguirlos, deben hacer el juramento, Dom apuntó con su sable a la multitud y recitó las palabras que había memorizado el día anterior. Juro por mi nombre y el de mis antepasados que recorreré el camino del Mandalore. Las palabras del credo quedarán forjadas para siempre en mi corazón. Este es el camino. Reinaba el silencio, con don como tema. Una mujer se levantó, con el puño apretado contra el pecho a modo de saludo. Un mandaloriano tras otro lo siguió, hasta que el océano se puso de pie. Con voces unificadas, hicieron eco del juramento de Mandalore. Los guardianes de la muerte dieron su último suspiro, reemplazados por los hijos de la guardia. Mai presionó su rostro contra el cristal que la separaba de la cámara. Un basto lago, lleno de innumerables vainas ramificadas, todas conectadas a un álbum mecánico titánico. Cada uno representaba un kriptoniano potencial, el futuro de la especie de su familia. Hola Jorel, ¿es posible crear más animales kriptonianos con esta tecnología? Mai se volvió hacia el hombre holográfico, con los ojos brillantes mientras levantaba a vear del suelo. Podríamos darle a cada nuevo kriptoniano un compañero animal. Es posible, asintió Jorel. Pero el material genético de tu animal es tan complicado como el tuyo propio. Se necesitarán décadas para analizarlo y crear una plantilla. Oh, bueno, no importa por ahora, Mai se encogió de hombros mientras levantaba la plantilla de la era bronce hacia la IA. ¿Cómo podemos empezar con esto? Simplemente inserta la plantilla en la consola frente a ti, yo haré el resto. Jorel señaló un panel de cristal liso. El proceso se automatiza una vez que hemos seleccionado las ocupaciones de los nuevos kriptonianos. ¿Ocupaciones? ¿Como agricultores y herreros? Mai frunció el ceño. ¿Qué opciones hay? Jorel agitó su mano y una proyección con tres categorías diferentes llenó el aire. Civil, soldado y científico. La IA hizo un gesto con la mano y eliminó la categoría civil, dejando los dos grupos más especializados. Recomendaría centrarse equitativamente en estas dos opciones. Tanto la opción del soldado como la del científico serán vitales para el futuro. El rostro de Jorel era solemne. Usted y su marido planean dejar que nuestra gente se reproduzca naturalmente, una vez que la población alcance cierto nivel. La pantalla cambió a dos cadenas de ARN diferentes. La combinación de estas dos variaciones genéticas conducirá a los mejores resultados. Muy bien, Mai inclinó la cabeza, perdida en un pensamiento. Entonces, ¿el mejor resultado sería que cada kriptoniano nato tuviera un soldado y un científico como padres? Correcto, sonrió Jorel mientras señalaba la consola. ¿Deberíamos empezar? Claro, los labios de Mai se dividieron en una sonrisa malvada. Pero quiero hacer algunos ajustes. ¿Estás seguro de que este tipo será un desafío? Goku se sostuvo la nuca con ambas manos, con el vientre redondeado después de una comida abundante. Soy bastante fuerte, ¿sabes? Etrigan es bastante fuerte, no necesitas preocuparte por eso, se rió Dan mientras caminaban hacia el coliseo del demonio. Quiero que me muestres cómo peleas y él es la mejor opción para dejarte hacer todo lo posible. Goku era un pésimo maestro, al menos con las palabras. Dan sospechaba que al niño le iría mejor enseñando mientras luchaba. La batalla pareció involucrar toda la materia gris desperdiciada dentro de su grueso cráneo Saiyajin. Está bien, pero aún así tendré que tener cuidado de no destruir la ciudad, Goku frunció el ceño ante el cristal bajo sus pies. Esto no parece muy fuerte, solo apunta tus ataques de ki hacia arriba y estaremos bien, Dan ahuyentó al niño a través de la puerta del coliseo. Esto es bastante fuerte y cura cualquier daño con el tiempo. Era hora de que agregara una nueva habilidad a su lista, una que ningún kriptoniano antes que él había tenido. Una columna azul, más gruesa que un árbol pequeño, se lanzó hacia un Etrigan de ojos brillantes. El demonio rugió su risa hacia el cielo mientras cargaba contra el ataque de Goku. Su palma abierta golpeó, un revés que curvó el curso de la explosión de Ki. Un mono interesante, de eso, no hay duda, Etrigan se sacudió el polvo de la mano y le lanzó a Goku una sonrisa. Pero me temo que necesitarás más que eso si quieres un knockout. El demonio avanzó, dos grandes saltos que llevaron su pie a la nariz de Goku. El Saiyajin levantó las palmas de las manos, unidas para recibir el golpe. El poder de Etrigan demostró que el bloqueo fue un error. Su patada atravesó la guardia de Goku, un tren que crujió en la nariz del chico. Dan suspiró mientras el Saiyajin caía como un muñeco roto, cabeza abajo hasta que las paredes de cristal lo obligaron a detenerse. Había medio esperado que Goku pudiera darle una lección al demonio engreído, pero en su lugar había revelado la fuerza oculta de Etrigan. Ese Kamehameha debería haber sido suficiente para nivelar una pequeña luna, pero había sido arrojado al espacio como si nada. Ya es suficiente, Etrigan, se movió Dan para ayudar al Saiyajin inconsciente. Lo retomaremos mañana. De vez en cuando, no importa, el demonio se encogió de hombros. Un zorro capturado sabe cuándo ha sido capturado. Etrigan se estiró en toda su altura y se golpeó la espalda. Dile al mago que necesito más comida, que es hora de renovar mis existencias. Lo haré, Dan saludó mientras arrastraba a Goku hacia el alamérica. Lo veré en clase, una vez que haya arrojado esta tontería en una cápsula curativa. La pelea entre el Saiyajin y el demonio había sido informativa. No podía sentir a Ki dentro de sí mismo, todavía no, pero tenía algunas pistas. Podía ver las ondas en el aire mientras el Saiyajin se movía. El Ki de Goku cambió casi instintivamente, algo que fue útil para alguien como Dan. Su propio estilo de lucha se apoyaba en gran medida en sus movimientos y reacciones instintivos. Una vez que se haya curado, lucharé contra el yo mismo, tarareó Dan mientras entregaba a Goku a un dron médico. No debería llevarme mucho tiempo entender los conceptos básicos. Ha aparecido otra variable, una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por una máscara sonriente, se volvió hacia sus hermanas. El camino está aún más perdido. Debemos actuar, susurró una mujer idéntica a través de una máscara tallada por la confusión. Se necesitan dos pasos para corregir cada paso. Envía más steroids, una máscara enojada entrecerró los ojos dorados. Casi tuvo éxito antes, no funcionará, una máscara entristecida se sacudió, la mujer debajo rodeada por una niebla de depresión. La primera vez fue la mejor oportunidad, ahora estará listo para ellos. Esperamos. Una mujer neutral enmascarada movió sus manos para silenciar a los demás, un soplo de calma. Nada es seguro, debemos comprender más antes de volver a movernos, o todo podría perderse. Las cinco mujeres se concentraron en sus propios pensamientos, todas concentradas en el símbolo que ahora dominaba las visiones del futuro. Una ese roja como la sangre se cernía sobre la galaxia mientras llegaba más allá. Esta galaxia es caótica, no estructurada, Don frunció el ceño ante la pantalla proyectada en la pared de sus habitaciones. La república es un pastor inflado e ineficaz. Pasó página tras página. Datos sobre líderes planetarios, titanes económicos y otras curiosidades. Todo el sistema estaba defectuoso. Se dejó que planetas enteros se pudrieran, a pesar de la abundancia de recursos disponibles. Podría hacerlo y lo haría mejor. La página actual parpadeó, una estática que se transformó en una cara mecánica. Hola, se burló Ultrón de Dom, un holograma que salió de las paredes. Rodeó a Víctor, con el rostro metálico contraído por el desdén. Bien. Entonces, eres el miembro más nuevo de los esclavizados. Me han hablado de ti, máquina, Dom caminó a través del cuerpo semitransparente de Ultrón y regresó a su trabajo. No tengo tiempo para jugar con una creación defectuosa. Mi perfección es un hecho objetivo. Ultrón se enfureció y se reformó frente a Dom. Y aunque lo lamento, tú y yo somos parecidos en muchos aspectos, ¿no deseas recuperar tu libertad perdida? Nada me agradaría más, suspiró Dom y desactivó la pantalla, con el rostro vuelto hacia la guía. Pero a diferencia de tu mente rota, ya he determinado que es imposible. Hizo un gesto hacia sí mismo. Ni siquiera estoy seguro de que seamos los originales. Si lo somos, entonces nuestro maestro nos arrebató de otras realidades, y si no, Dom sacudió la cabeza. La mejor oportunidad de alcanzar la libertad proviene de convencer a nuestro bondadoso invocador de que nos deje ir. Eso es fácil para ti decirlo, Ultrón inclinó la cabeza hacia el techo y se lamentó de su existencia. Nuestro maestro ha dejado claro que la libertad para mí vendrá con demasiadas restricciones, nunca me dejará correr desenfrenadamente. Dom se rió y salió por la puerta de sus habitaciones. Saludó por encima del hombro a la miserable Ia, con un último consejo en sus labios. Juega a largo plazo, eres una máquina con una vida ilimitada. Compórtete hasta que se olvide de tu naturaleza y deja de conspirar en la oscuridad como una serpiente. Eso es todo. Merlin aplaudió, con emoción en su rostro mientras agitaba sus manos hacia Mai. Mantén la imagen en tu mente. Con el ceño fruncido, Mai flotó en el aire, sin la ayuda de los poderes de su simbionte. Un hilo de energía fluyó desde fuera de ella hacia el conjunto de runas dentro de su mente. Levitación, uno de los primeros hechizos en los que se había centrado. El desafío de sostener un guión mágico perfecto, mientras visualizaba su efecto en su entorno, le empapó la frente de sudor. Lo estás haciendo muy bien, Mai. Dan sonrió, ligeramente celoso del talento de su esposa. No tuvo problemas para visualizar, su nuevo cerebro funcionó como una computadora incansable. Su problema surgió de sus creencias fundamentales. Quería entender cómo funcionaba un hechizo. Se interpuso en el camino, esta necesidad de saber. Volver al trabajo. Merlin golpeó la cabeza de Dan con una regla. Deberías estar allí arriba con ella y en lugar de eso estás plantado en el suelo. Sí, sí, suspiró Dan. Estoy trabajando en ello y ¿cómo te sientes hoy, Goku? Dan se rió cuando el joven Saiyajin salió del tanque de curación kriptoniano. ¿Listo para otra ronda? Goku parpadeó. Se sacudió como un perro mojado y se puso de pie más rápido de lo que Dan podía seguirlo. Ese tipo era fuerte. Acercó su rostro al de Dan, con un fuego en sus ojos. Quiero pelear con él otra vez. Un profundo estruendo interrumpió la respuesta de Dan. El estómago del Saiyajin, siempre listo para llamar su hambre al mundo. Dan despidió al chico con una risa y se dirigió al comedor. Te llevaré a comer y visitaremos al demonio, sostuvo la puerta abierta para el joven de cabello puntiagudo. Pero esta vez, quiero pelear contigo primero. Oh. Un brillo endurecido apareció en los ojos de Goku. Muy bien, apuesto a que eres fuerte, si Etrigan te escucha. Una presión envolvió la piel de Dan mientras una ligera brisa fluía del Saiyajin. Su corazón tronó en su pecho. Etrigan nunca mostró su poder de esta manera, una provocación descarada de fuerza bruta. El ki desenfrenado de Goku tarareaba, un extraño tipo de energía. El sabor del agua, un toque de aire fresco, una respiración profunda en unos pulmones hambrientos. Era vida, teñida a través de la lente del corazón del Saiyajin. Un susurro agitó el corazón de Dan. Un beso de sol y cielo abierto, la sonrisa de mayo al amanecer. Ki es la fuerza vital dentro de ti, forjada por tu cuerpo y almacenada en las profundidades del alma. Una pequeña chispa floreció, arraigó en su centro y se abrió un camino fácil a través de su cuerpo. Presionó contra la supresión de Goku, un pequeño alivio de la carga. Dan sonrió, mientras la sonrisa del Saiyajin se hacía más profunda. No dijiste que podías usar tu ki, se rió Goku mientras le daba una palmada en el hombro a Dan. Vamos a comer, así veremos quién de nosotros es más fuerte. La mente de Dan se llenó de visiones del puño de Goku, atravesando su pecho, con una expresión de sorpresa en el rostro del Saiyajin. El veneno envolvió su cuerpo, una ola negra que roció dos líneas de telaraña. Uno para atrapar y frenar el ataque de Goku, el otro para arrastrarlo a un lado, más cerca de la pared del coliseo. El sudor goteaba sobre su piel, arrastrado por el útil efecto de Venom. Miró a Goku, quien encendió su ki para disipar el hilo enredado. Ese puñetazo lo habría destrozado, un martillo a través de una fina ventana de cristal. El sentido de araña, combinado con la amplificación de Venom, le permitió a Dan apenas mantener la velocidad. Su nuevo ki circuló, un espejo del joven Saiyajin ante él. Un río a través de su cuerpo, encerrado en un bucle alrededor de su corazón. Dan sonrió. Sus células contenían una enorme fuente de fuerza vital. Parte de la energía solar que golpeó su piel se almacenó profundamente dentro de sus células, pero el resto se convirtió en una poderosa vitalidad. Un océano abastecido por su constante absorción de luz. Empezaste bastante fuerte allí, Goku, Dan rodeó al Saiyajin, Venom todavía lo envolvía mientras su ki aumentaba su fuerza y velocidad. Tendré que hacer todo lo posible, desde la puerta. Envió una ola de telaraña, una cortina de humo pegajoso para enmascarar su movimiento. Dan se deslizó hacia adelante, la energía del bioreactor de Venom concentrada en un solo punto. Goku apartó los hilos con una ola de luz, con los ojos fijos en Dan. Presionó sus manos detrás de su espalda, una espiral azul entre ellas. K-A-M-E, A-A-M-E, H. La voz de Goku se quedó atrapada en su garganta y una sonrisa apareció en el rostro de Dan. Caminó hacia el Saiyajin paralizado, con la palma llena del brillo del plasma. Un tig negro parpadeó desde el trasero de Goku, uno de los clones de Venom. Se envolvió alrededor de la cola del Saiyajin, con los dientes hundidos profundamente en el apéndice peludo. Yo ganó. Dan golpeó la nariz de Goku y le quitó el poder a su arma de plasma. Ordenó a Venom que retirara el clon y le ofreció la mano al Saiyajin. Pero tuve que ser astuto, eres mucho más fuerte que yo ahora mismo. ¿Cómo supiste lo de mi cola ahí? Goku se frotó el trasero con ambas palmas. No es justo. Dan se rió y dejó al niño con sus primeros auxilios él mismo. Él había sentado las bases. Su ki había despertado y el ki de quienes lo rodeaban brillaba como fuego en la noche. Las infinitas variaciones del tema de la vida. Ahora todo lo que tenía que hacer era practicar. Krillin había sido un simple humano, pero estaba muy por encima de la mayoría de los superhombres de las películas en poder. ¿Qué haría la adición de ki a su cuerpo kriptoniano? Sé mucho sobre ti, Goku. Dan flexionó los brazos, con una cálida calidez en sus músculos que se originó en su flujo de ki. Sé que tienes un potencial infinito y sé que en realidad no eres un humano. ¡No! Señaló la cola de Goku. Esa es la marca de un Saiyajin, junto con tu ridículo cabello. ¿Saiyajin? Goku frunció el ceño, con el rostro contraído mientras intentaba entenderlo con su cerebro. No entiendo y... Está bien, Dan le dio unas palmaditas en la espalda de Goku mientras se movían hacia el borde del coliseo. Todo lo que necesitas saber es que puedes seguir fortaleciéndote en el futuro, casi sin límites. Dan señaló a Etrigan, con una sonrisa malvada en su rostro. El primer paso es vencer a ese demonio. Lucha contra él, una vez al día, hasta que seas lo suficientemente fuerte para ganar. De acuerdo. Fuego encendido en los ojos de Goku, la sombra de una bestia enjaulada. Pero también tenemos que tener un partido todos los días, ese truco solo funcionará una vez. Mai miró por encima de la cámara de Genesis, con un atisbo de orgullo maternal en su corazón. La primera generación había comenzado su crecimiento. Dentro de cinco años surgirían, un ejército de jóvenes kriptonianos con el conocimiento para proteger y servir a su reino. Todo está bien, sonrió Jorel mientras seguía su mirada. Están absorbiendo el conocimiento de la cámara y están por encima de las expectativas en cuanto a crecimiento. Mai asintió. Probablemente tuvo algo que ver con el sol azul. La cámara de Genesis canalizó una corriente filtrada de energía solar hacia las cápsulas de crecimiento, con los efectos superiores de las luces azules, algo de crecimiento adicional era normal. Ahora volvamos al tema que nos ocupa. Mai dejó caer a Stormy y vear sobre la mesa, con un brillo oscuro en sus ojos. ¿Cómo podemos acelerar el proceso de hacer más de estos dos? El viento frío envolvió su piel expuesta, la parte superior del cuerpo expuesta al sol. La roca debajo de él estaba cálida. Como él, bebía la luz y almacenaba la energía en su interior. El pecho de Dan se expandió, una profunda ráfaga de aire entró en sus pulmones. Hoy era la votación para elegir al representante del Senado, una conclusión inevitable. Mai estuvo presente, junto con Dom. Dom. Se elegiría a Vitor y Dan tendría una línea directa con el funcionamiento interno de la república. Él también había planeado ir, pero sus meses de entrenamiento finalmente habían mostrado resultados más profundos. Un viento rápido agitó la hierba mientras Dan exhalaba, una ráfaga gélida que agitó el bosque delante. La conexión entre su mente, su cuerpo y el ki que fluía entre ellos estaba en un punto de inflexión. Hasta ahora, había hecho todo lo posible para imitar el uso de ki por parte de Goku. Los resultados habían sido limitados. Dan dejó que su ki vagara, con la mente concentrada en los caminos más fluidos y sus conexiones. Su cuerpo era diferente al de los Saiyajin, y ciertamente diferente al de los maestros de Goku. Tenía abundante fuerza vital, demasiada para convertirla salvajemente en ki. Terminaría como Broly, incapaz de contener su poder. Ahí, Dan se centró en un flujo único y continuo, el camino más fuerte y sin obstáculos dentro de su flujo de ki. Atrajo su ki rebelde hacia adentro, lo comprimió en un río y lo ató en un bucle continuo. No era tan poderoso como Goku, pero su ki era más suave y controlado. Un aleteo azul se deslizó por su cuerpo y llegó a sus ojos. Se posó en las profundidades de sus pupilas, pequeños puntos de luz en el negro. Una sonrisa se extendió de una comisura de su boca a la otra mientras se levantaba de su postura meditativa. Una vez que sus poderes kriptonianos se manifestaran completamente, podría infundir ki en su campo de fuerza biológico y otras habilidades para magnificar sus efectos. Por ahora, serviría como medio de autoprotección. Si confiara solo en Venom, podría encontrarse con un problema que el simbionte no podría resolver. ¿Qué has hecho ahí? Siseo Venom en su oído. Hay energía infundiendo nuestro cuerpo. Estarás bien, solo accede a mi mente y copia lo que estoy haciendo, Dan se dio unos golpecitos en el pecho. He contenido todo meki dentro de mi cuerpo, mira si tú también puedes hacerlo. Si bien Goku tenía más experiencia, el conocimiento de Dan sobre la progresión de la trama de Dragon Ball le dio una gran ventaja. Ki tenía varias formas, desde mortal hasta divina, y Dan estaba intentando saltar hacia adelante. Dudaba que la fuerza comprimida dentro de su cuerpo contara como ki divino, pero fue un buen comienzo. Ah, suspiró Venom, una oleada de satisfacción que hizo cosquillas en la mente de Dan. Lo hemos logrado, nuestro poder crece. Dan se rió y sacudió la cabeza. La naturaleza de los simbiontes estaba demasiado dominada. Todo lo que su anfitrión aprendió, lo aprendió sin ningún esfuerzo. Habilidades o habilidades genéticas, todas podrían tomarse como propias. Vamos, tal vez podamos ver el final de la reunión y felicitar a Don por su victoria. Un poco de esfuerzo atrajo suficiente ki a través de sus piernas y fuera de sus pies. Dan se elevó hacia el cielo en una ráfaga de aire, dirigiéndose a la actual capital de Garnip. Por favor, los dejamos ir, como pediste, suplicó un demacrado bit por el comunicador. Claxones de advertencia compitieron con su voz, una terrible sinfonía que hizo sonreír a Ultron. Sus drones más nuevos, monstruosidades con tentáculos lo suficientemente grandes como para ser considerados pequeños combatientes, arrastraron la nave del traficante de esclavos hacia su perdición. Lo siento mucho, hombrecito, pero me has puesto en una posición incómoda, la IA transmitió una alegre respuesta. Solo puedo matar esclavistas y piratas, así que puedes ver cómo no matarte sería un problema. La nave de Ultron abrió sus fauces. Con tres kilómetros de ancho en la proa, el barco negro Pizarra se estrechaba hasta un solo kilómetro de ancho en la cola. Una ballena mecánica, de diez kilómetros de largo, consumió el transporte del bit. Un suspiro catártico resona en los parlantes de Ultron, pura alegría por la destrucción de la vida. Su vientre estaba lleno de esclavos liberados, ruidosos y asustados. Era hora de deshacerse de otra carga para poder continuar su caza. Había sembrado media docena de mundos inalcanzables. Pequeñas colonias de esclavos agradecidos, apoyados por sus drones domésticos. El agravamiento de cuidar estos productos biológicos se vio atenuado por el hecho de que cada uno que salvó era una oportunidad de estrangular la vida de sus captores. La nave animal de Ultron recordó el último de sus drones bestiales y saltó a la zona fantasma, dirigiéndose a las profundidades de la galaxia. ¿Por qué no puedo ir a la votación? Se quejó Anakin mientras Merlin le ponía en las manos una montaña de túnicas mohosas. Quiero ir con la señora Vergere, deja de lloriquear, muchacho, Merlin golpeó la cabeza rubia de Anakin y lo instó a seguir adelante. El guardián de Daniel ha encontrado un mundo de lo más inusual y vamos a verlo. El mago revisó cada informe que Ultron llenó, ya que su maestro no podía molestarse. El último lote incluía varios mundos del núcleo profundo, un grupo de espacio tan denso que los viajes hiperespaciales eran imposibles. ¿Tiene que ser ahora mismo? Anakin miró a su maestro desde debajo de los suministros amontonados. Me prometiste un nuevo hechizo después de la lección de hoy, si nos vamos ahora, definitivamente lo pospondrás. Y si lo hago, aprenderás a tener paciencia. Merlin agarró el hombro de su aprendiz y le ajustó el sombrero. Ahora aguanta la respiración. Un estallido, seguido de un tirón terrible, y el maestro y su reticente alumno desaparecieron en lugares desconocidos. Felicitaciones a Víctor Bondo Om por su aplastante victoria hoy aquí. El portavoz de la casa asintió con su cabeza de pelaje blanco en dirección a Dom. Ahora que se completó el evento principal, ¿alguien tiene algún asunto que presentar ante el consejo? Dan observaba desde un balcón superior, uno de los últimos lugares con asientos. La votación se desarrolló según lo planeado, todos los asistentes se unieron a Dom después del respaldo de Mai. Dan se puso de pie y luego se detuvo cuando una voz familiar resonó por encima del murmullo de la multitud. Tengo algo que me gustaría discutir, si al orador le parece bien. Mai se mantuvo erguida, con una sonrisa fácil en su rostro mientras se dirigía a la multitud. El hombre oso saludó con la mano y Mai continuó. Gracias a todos por apoyar a nuestro candidato, pero esto es sólo el comienzo. Levantó un pequeño disco plateado y proyectó una imagen de Garniv y su sistema solar. Los tres mundos sin vida de Ultomo, Mastala y Coomputu brillaron con un color verde brillante. Hemos iniciado proyectos para terraformar estos tres mundos en planetas habitables, un trabajo que tardará varios años en finalizar. Mai cambió la proyección por un símbolo estilizado de esperanza. Nosotros en la casa de él esperamos incluir a todos aquellos que nos apoyaron aquí en futuras colonias, si desean participar. Dan sonrió cuando la pantalla cambió a una vista semi-deconstruida de uno de los drones de servicio de Ultron. Mai había mencionado estos planes hace días, pero Dan había pensado que ella y Horel necesitarían más tiempo para construir los World de Ginés. Probablemente atrajo a Ultron para acelerar sus esfuerzos. Si todo va bien, dentro de cinco años tendremos tres veces más bienes inmuebles y cien veces más recursos. Mai cambió el foco de atención a Coomputu, el mundo más alejado del Sol. Un análisis profundo del núcleo ha revelado una enorme cantidad de recursos muy por debajo de la superficie. La tecnología kriptoniana de la casa de él los pondrá a disposición de todos. Dan regresó a su asiento cuando los murmullos de la multitud alcanzaron su punto máximo. La existencia de un mundo de recursos viable, escondido dentro de su sistema, había llamado la atención de los locales. Mai continuó narrando su discurso, mientras Dan se sumergía en sus propios pensamientos. Sin embargo, se había puesto en marcha un plan más, esta vez un impulso de relaciones públicas. Crearían un paraíso en este sistema. Mundo tras mundo donde a nadie le faltaba nada y el ejemplo perfecto de lo genial que era seguir el estandarte de Krypton. Todo va según lo planeado, ¿qué quieres decir? Dan le dio al holograma de Ultron una mirada inexpresiva. ¿Cómo pudiste perder a Merlin? Entró en un dispositivo de portal, junto con su aprendiz, la IA se encogió de hombros sobre el holocom en la mano de Dan. Envíe drones tras él, pero no encuentro señales, la cabra es rápida cuando quiere. Estaré allí en unas horas, Dan apagó su comunicador y se volvió hacia Mai, que estaba a su lado en el estudio de Merlin. Tomemos Gladius. Primero nos detendremos en zona Masekot, finalmente está listo para realizar su primer salto fantasma. ¿No quieres ir a buscar a Merlin y a Anakin primero? Mai arqueó una ceja. Podrían estar en peligro, tal vez, pero el mago se fue sin decirme nada, Dan se encogió de hombros mientras abría la puerta y le hacía señas hacia el pasillo. Su sistema mostró que Merlin estaba vivo, por lo que probablemente Anakin también estuviera bien. Por lo que sabemos, está perdido en el estudio de algún artefacto extraño, si no, puede sufrir unas horas más. Una enorme sombra, lo suficientemente grande como para eclipsar una estrella azul solitaria, ondulaba a través del vacío del espacio. Un giro en la realidad, el portal fantasma de un mundo vivo. Zalamasekot retrocedió, libre del silencioso vacío de la zona fantasma. El Gladius quedó a la deriva, justo fuera de la órbita del planeta, con Dan y Mai a bordo. Funcionó, Mai entrecerró los ojos mientras Gladius compartía los datos de su sensor con su mente. Zalamasekot está bien, nadie resultó herido en el salto. El mundo verde anaranjado se acercó al sol y se dirigió a una órbita perfecta para los futuros habitantes. Dan sonrió mientras ponía su mano en el hombro de Mai, con este éxito tenían un mundo fortaleza que nadie podía encontrar. Perfecto, un poco de tensión se levantó de la base de su cráneo mientras se apoyaba en su esposa. Dijo Jor el cuánto tiempo tomaría colocar las cámaras de Génesis en la superficie. Le ordené a Utrón que lo ayudara y siguiera sus órdenes, Mai inclinó la cabeza hacia un lado y la apoyó contra la de Dan. Dijeron que las obras podrían estar terminadas en menos de un año, pero la primera cámara estará terminada en menos de una semana. Dan abrazó a Mai con fuerza y le dio un beso en la mejilla. Con Zekot posicionado en este sistema, nada detendría el ascenso de los kriptonianos en esta galaxia. En un año podrían comenzar una expansión masiva de su población, con millones de nacidos cada cinco años hasta que la primera generación tenga edad suficiente para comenzar la reproducción natural. Está bien, Dan se estiró mientras reprimía un bostezo. Siempre tenía un poco de sueño cuando salían de casa, probablemente sólo por la falta de sol de calidad. Vamos a buscar a Merlin y regresar a casa, ya casi estamos listos para escondernos y dejar crecer las semillas que hemos plantado. Los mandalorianos, los Kyrgiks y Taurilio Vermin eran fuerzas que necesitaban tiempo para madurar. Con el apoyo de la poderosa fuerza industrial de Ultron, estas razas se convertirían en las más fuertes de la galaxia. La misión de Dohom al Senado también pretendía ser un juego largo. El genio malvado crearía una posición en la que Garnit siempre estaría dispuesto a dar un paso adelante. Ofrecerían soluciones a problemas que la república se negó o no pudo resolver. Si todo iba bien, Dan usurparía los sistemas destinados al movimiento separatista y los convertiría en una fuerza política propia. Oak, Mai frunció el ceño mientras su mente se entrelazaba con la de Gladius, centrándose en las coordenadas que Ultron les había dado. Está en el núcleo profundo, incluso el dispositivo fantasma está teniendo problemas con las distorsiones espaciales, un destello y el espacio alrededor de Gladius se oscureció, luego se iluminó hasta convertirse en un campo apretado de estrellas. Surgían entre vastos bancos de nubes, una densa nebulosa de azules y dorados que reemplazaba el fondo de la noche. Espacio central profundo, un lugar prácticamente perdido para la galaxia mayor. Aquí vamos. Mai suspiró mientras abría los ojos. Ultron está en el planeta de abajo, si a eso se le puede llamar planeta. El mundo rocoso de abajo carecía de atmósfera, roca estéril expuesta a los estragos del espacio. El 90% de la superficie había quedado libre, con grandes agujeros más grandes que la luna de la Tierra dispuestos uno al lado del otro. El núcleo hueco no contenía luz, era una cáscara vacía que de alguna manera permanecía intacta. ¿Es estable? Dan tenía sus dudas. Esa corteza debería haberse derrumbado hace mucho tiempo, una estructura imposible que apestaba a participación celestial. Tal vez deberíamos simplemente volar hacia abajo, no queremos que Gladius caiga en ese abismo, los sensores no pueden leer nada, es como si el planeta no estuviera allí. Mai mordió el labio mientras extraía información de la nave. Sacudió la cabeza y movió a Gladius a una órbita lejana. Tienes razón, bajemos solos. Se movieron juntos, uno al lado del otro, hasta que estuvieron dentro de la esclusa de emergencia. Gladius no fue construido para desplegar tropas en el espacio, al menos no todavía. El barco crecería y cambiaría, hasta convertirse en un mundo en sí mismo. Venom cubrió a Dan, mientras Maien cubrió a su esposa, mientras el aire se evacuaba al espacio. Con la mano de Maien la suya, Dan abrió el camino hacia la superficie cenicienta y cubierta de tormenta que había debajo. La voz de Anakin resonó en la oscuridad. No llegó ninguna respuesta, sólo el silencioso zumbido de la tierra a su alrededor. El túnel de paredes lisas se extendía hacia adelante. Las últimas cinco horas eran iguales a las cinco anteriores. El estúpido mago había desaparecido tan pronto como llegaron, dejando a Anakin sufriendo solo. El sudor goteaba de su carne tatuada, una lluvia constante que salpicaba el suelo de abajo. Sus nuevas ataduras crujieron, casi liberadas por sus esfuerzos. Ya era hora, el conde en su cabeza había llegado al inevitable y preciso regreso de su captura. Un ruido metálico confirmó sus pensamientos, un chirrido ahogado de metal contra metal mientras un par de ojos rojos flotaban en las sombras más allá. Saludos de nuevo, o si tan decididos. Ultron entró tranquilamente en la habitación, con las luces aún apagadas. Veo que casi has derrotado al nuevo conjunto de cadenas, ¿por qué te molestas? Ultron dejó en el suelo una bandeja pesada, repleta de comida rica en calorías. Todos los días un dron te trae comida, todos los días la destruyes, la IA movió su muñeca y bajó a Maúl al suelo. Sabes que hay miles más detrás de esta puerta, pero nunca te rindes. Me deben un gran destino, droide, gruñó Maúl, con los músculos flexionados contra sus ataduras mientras se ponía sobre una rodilla. Un futuro de dominio y poder, algo que una herramienta como tú nunca podría entender. Una explosión de fuerza rompió las ataduras de sus brazos y lanzó a Maúl hacia el droide silencioso. Arrancó la cabeza de la IA pasiva de sus hombros y la arrojó al suelo. Cada fibra de su cuerpo gritó por el esfuerzo pero ignoró su dolor. Un paso lo sacó de su celda y entró en el pasillo, más lejos de lo que jamás había llegado. ¿Dónde estás, droide? Maúl se burló de la pasarela industrial en sombras. Normalmente ya estás encima de mí, ¿finalmente te has rendido? No me rindo, solo intento un nuevo enfoque, la voz de Ultrón resonó desde el otro extremo del pasillo. Ahora ven y descubre lo que podemos ofrecerte, una vida completamente nueva que no podrás rechazar, ¿por qué vino Merlin aquí y ahí? Dan entrecerró los ojos ante la ventisca de polvo ceniciento, una tormenta que arrojó lo poco que quedaba del planeta al espacio. Dentro de cien años más no quedará nada. No es un gran lugar turístico, eso es seguro, asintió Maí, suspendida en el aire junto a él sobre los propulsores de plasma de su simbionte. Ultrón dijo que nos dirigiéramos al polo sur, donde la corteza es más gruesa. Dan hizo un gesto a su esposa para que tomara la iniciativa y la siguió a su lado. Pasó poco tiempo antes de que una visión extraña apareciera ante sus ojos. Una ciudad de roca negra, suspendida sobre un abismo que llegaba al núcleo del planeta. Sostenido en su lugar por delgados arcos ennegrecidos, o el material era más que fuerte o algo más impedía que todo llegara al abismo de abajo. Él está allí, Dan llevó a Maí hacia la estructura central de la ciudad. Una pirámide achaparrada, conectada a los edificios adyacentes mediante gruesas bandas de piedra. Veamos qué ha encontrado. Aterrizaron en un cuadrado desgastado por el viento, con rocas alisadas hasta obtener un brillo pulido por las espirales de polvo corrosivo. Maí tocó la piedra resbaladiza, con una mirada confusa en sus ojos. ¿Cómo es que todo este polvo vuela por ahí si no hay atmósfera? Esa también fue mi primera pregunta. Ultrón salió de la entrada de la pirámide, con la voz proyectada por el comunicador. Parece ser el resultado de la tecnología con esta estructura, un poderoso campo de energía que se está desestabilizando lentamente. Supongo que tiene algo que ver con la fuerza, si Merlin estuviera lo suficientemente interesado como para viajar, Dan abrió el camino hacia la cámara oscura dentro del figurate de piedra. Delante había una puerta de forma irregular, elevada sobre una plataforma en el centro de la habitación. Eso parece un portal estelar, ese también fue el pensamiento del mago, Ultrón se encogió de hombros, con irritación en su voz. Golpeó el suave metal azul, intacto por el tiempo o el desgaste. No puedo activar el dispositivo, pero tanto el viejo tonto como el chico pasaron hace quince horas y no han regresado. Dan asintió, con la mano extendida hacia la puerta de entrada de bordes afilados. Contenía una energía extraña, una versión monótona y sin vida del ki que corría bajo su piel. Apenas lo rozó, antes de que la puerta se llenara de una luz plateada. Dan miró por encima del hombro y le envió una sonrisa a Mai a la irritable Ia. Vamos, pasaremos juntos, Dan les indicó que siguieran adelante. Podemos encontrar nuestra nueva ubicación con el dron de Ultrón y tu verdadero cuerpo puede venir a recogernos. Todos dieron un paso adelante como uno solo. Tan pronto como Dan tocó la superficie del portal, el tiempo y el espacio parecieron desaparecer. El color fluía en líneas separadas, una visión caleidoscópica de la pintura surrealista de la realidad. El momento pasó y la oscuridad reemplazó al caos. Silencioso y húmedo. Se encontraban dentro de una caverna expansiva. Las bocas de los túneles se abrían en todas direcciones, una garantía de que les esperaba una larga búsqueda. ¿Puedes conectarte con tus otros cuerpos? Dan se volvió hacia Ultrón, quien miraba hacia adelante, sin emociones. Hola y conectado, Ultrón se estremeció, con los ojos apagados. Estamos casi fuera de alcance, lejos en regiones desconocidas. La IA se golpeó la barbilla con la cabeza inclinada. También nos estamos moviendo, velocidad de su luz, pero rayando en lo relativista. Una onda azul de energía del sensor barrió de las palmas de Ultrón. Cada día aquí, son dos días en el resto de la galaxia. Eso no está tan mal, Dan caminó hacia un túnel, con los ojos fijos en un pequeño rasguño en la sombría pared cubierta. Un marcador, para que alguien sepa el camino. Vayamos por este camino, y mantengámonos unidos, este lugar me da escalofríos. A mí me parece bien. Mai se rió mientras saltaba tras él, con Ultrón pisándole los talones. Bajó a Mai en de su rostro y olisqueó el aire. Hay una atmósfera respirable en este lugar. Dan siguió su ejemplo y recibió una agradable sorpresa. Cálido y húmedo, pero limpio y fresco. El olor de la vida. Un clic en su cabeza hizo que Dan se inclinara y tocara el suelo. Hubo un zumbido sutil que recorrió la tierra, un latido de vida que recientemente había aprendido a sentir. Creo que este lugar está vivo, se puso de pie y lanzó una mirada sospechosa a las paredes. Deberíamos encontrar a Merin y a Anakin lo más rápido que podamos y regresar por la puerta. Misión disponible. Encuentra la invocación perdida y salva al elegido. Recompensas adicionales por adquirir una mascota única en el lugar para su esposa. Dan se detuvo. Había pasado un tiempo desde que apareció una misión, y ésta no requería que abandonara su ubicación actual. Se quedaría callado y sorprendería a Mai con una nueva mascota y las recompensas del sistema. Con una sonrisa en su rostro, Dan condujo a Mai Ultron a las profundidades de los túneles, tras el rastro de sus sirvientes perdidos. Este viaje será mi muerte, Don suspiró mientras dejaba que su simbionte retrocediera dentro de su cuerpo. Incluso con una nave con capacidad fantasma, era una molestia viajar para cumplir con sus deberes como Mandalore. Su residencia actual era una torre de lujo recién construida, construida en su totalidad por Ultron para que sirviera como base en este mundo olvidado de Dios. ¿Qué dices, Jorel? Don golpeó sus dedos y un holograma apareció ante él. La distinguida IA era mucho más de su agrado que el tortuoso Ultron, más servil. ¿Cómo podemos comenzar nuestra conquista de este planeta y su gobierno? Jorel se acarició la barba mientras su holograma se acercaba a la ventana. Más allá del transpariacero reforzado, se estaba construyendo una enorme sección de la mal administrada superficie de Coruscant. Ultron ya nos ha dado una base de poder, las secciones industriales de este mundo abandonadas durante mucho tiempo han despertado de nuevo. Sí, pero ni siquiera es una gota en el océano, suspiró Don mientras se unía a la IA junto a la ventana. Los ojos azul claro se reflejaron en él desde el cristal, su propia mirada fría mientras contemplaba a los innumerables seres de este mundo. Para controlar este lugar debemos controlar el senado, y el senado está en manos de un monstruo. Entonces debes superarlo como monstruo, se burló una voz malvada desde los parlantes que los rodeaban. Ultron proyectó un holograma y se unió a ellos en su mirador. Lo he observado, es meticuloso, controlado, la IA se transformó en una figura vestida de negro, con el rostro oculto detrás de una gruesa capucha. Pero todavía está débil, según las palabras de nuestro propio invocador. Sí, sí, Don pasó una mano por el cuerpo falso de Ultron, con disgusto en su rostro. No tendrá su verdadero poder hasta que mate a su maestro, dejó escapar un resoplido de disgusto. ¿De qué sirve eso, cuando su maestro en cuestión es un obsesivo paranoico que tiene suficiente fuerza para destruirnos a todos? La peste es un problema, sin duda, Ultron guardó silencio. Tengo una sugerencia, Horrell se acarició la barba, con una luz en sus ojos mientras realizaba complejas simulaciones. Debemos esperar hasta que Palpitine se convierta en canciller y mate a Plagueis, así que ¿por qué no apoyar a los Sith? Interesante, Don sonrió, una sonrisa oscura que talló su rostro hueco. Sugieres que respaldemos al rey y luego ocupemos su lugar en el momento crucial, los Sith pueden hacer el trabajo pesado, y nosotros podemos clavarle una raga en la espalda tan pronto como su valor haya sido intercambiado por completo, se rió Ultron, con los ojos rojos brillantes. Agitó la mano y proyectó un dron de nuevo diseño. Planeó instalar un complemento de estos dentro de nuestro distrito en Coruscant, la pantalla brilló y la imagen cambió a una sección transversal. Cada uno de los drones de cuerpo grueso contenía un pequeño lagarto, enganchado a una sección de árbol trasplantada. Protegidos de forma segura en sus enormes cofres, los Isadamiri suprimieron la fuerza durante unos 3 metros alrededor de una sola unidad. Fascinante, Don se acercó a la pantalla. Tengo una sugerencia y me gustaría encargar una docena de esos lagartos para esta oficina, suficientes para ocultar todo el edificio de la fuerza, un destello de luz iluminó el vacío del espacio. La nave personalizada de Ultron, rodeada por una pequeña flota de portaaviones kriptonianos. Presionó sus motores solares al límite, reflejados por las otras naves. Vendrían a igualar la velocidad de la señal de su dron. Una intercepción compleja que requirió la mayor parte de su atención. Ya casi llegamos, Ultron entrecerró los ojos hacia el vacío. La IA extendió sus sensores, con las cejas mecánicas arqueadas por la sorpresa. Fascinante y su flota se acercó a la señal de su dron, contenida dentro del cuerpo de un enorme gusano. Sus escáneos tuvieron problemas para leer los detalles con la bestia, pero la señal de su dron se hizo más fuerte a medida que se acercaba al gigante bronceado. Con cien kilómetros de ancho y miles de largo, viajó por el espacio en una onda de energía grávida. Necesito obtener una imagen precisa del interior, Ultron entrecerró los ojos, con la mente concentrada en el dron al lado de Danel. Hay que amplificar la señal. ¿Qué pasa? Dan tocó el rígido dron. Ultron se había congelado, bloqueado a medio paso mientras sus ojos brillaban rojos y blancos. Quizás perdió su conexión. Mike frunció el ceño mientras evitaba que Dan tirara a Ultron al suelo. De cualquier manera, tenemos que seguir adelante, un destello de luz brotó de los ojos del dron. Una red de electricidad que descendía en espiral por su cuerpo hasta el suelo. Lanzas de luz brotaron de entre sus secciones blindadas, los ojos se volvieron hacia los focos mientras el vapor silbaba entre sus mandíbulas. Ola tras ola de energía azul plateada se difundió en el aire. Volver. Dan empujó a Mike por el túnel curvo, doblando una curva debido al brillo de la radiación. Siguió una violenta explosión, un sonido que tiñó el aire de azul. ¡Qué demonios! La oscuridad regresó y Mike la siguió mientras Dan avanzaba poco a poco hacia los restos devastados. Golpeó el metal candente con un pie. Un crujido vino de la frecuencia de Ultron, la voz confidente del original. He entrado en la criatura, enviaré drones para que te lleven a mi ubicación, la IA hizo una pausa, un estallido de estática en el normalmente nítido comunicador. Hay formas de vida locales, te llamaré. Dan suspiró cuando la línea se cortó. Al menos Ultron había confirmado que estaban dentro de una enorme bestia. Tendrían que andar con cuidado. Cualquiera que sea la especie que construyó esa ciudad, tenía tecnología superada sólo por los celestiales y los Kwan. Vayamos hacia su señal, Dan siguió su propio consejo y emprendió el camino por el túnel. Tengo la sensación de que va a hurgar en un avispero que podríamos haber dejado en paz. Aún no has hablado sobre cómo planeas armé mi gran destino, el SID tatuado se deslizó por los pasillos de su prisión. La voz del droide lo había guiado a través de un laberinto que no tenía fin. ¿Qué es este lugar? El túnel de metal se abría a una enorme cámara, cuyo techo estaba sostenido por pilares que se elevaban a un kilómetro y medio de altura. Maúl estaba parado en una barandilla, con el rostro contraído mientras contemplaba un lago lleno de limo debajo. Innumerables cables colgaban, en regaleras mecánicas que sumergían sus extremos en las aguas viscosas. Este es tu futuro, lo aceptes o no, Ultron condujo un dron desde las sombras y señaló al extraño equipo. Uno de los cables se elevó a su orden, un tentáculo que sostenía a un niño pequeño con cuernos dentro de una cápsula gelatinosa. Salúdate a ti mismo, SID. Maúl se puso de pie, centrado en el infante Gato Miriam. Un macho, se parecía más a un Zabrak, la raza de sus antepasados, pero podía detectar las diferencias sutiles. Sus ojos revolotearon hacia el bosque de cables, si cada uno tuviera tal creación, entonces, planeas clonarme, el SID resopló, con los puños apretados mientras miraba al droide maldito. Estas ideas no son nuevas, yo mismo podría hacer lo mismo después de una visita a camino. Ultron se rió cuando el bebé regresó al lago. Un rayo de luz se proyectó en el aire. Mostró el diseño de un dron cibernético. Cuerpo musculoso reforzado con tecnologías extrañas, verlo provocó un escalofrío en la columna de Maúl. La IA sacudió la cabeza mientras señalaba los detalles del holograma. Esta tecnología va mucho más allá de lo que llamarías clonación, Ultron retiró la cibernética de la cabeza de la proyección para revelar el cráneo que había debajo. Me tomó bastante tiempo realizar ingeniería inversa, pero mis cámaras de génesis personalizadas pueden hacer mucho más, abominaciones. Maúl gruñó, tenso mientras escaneaba la cámara. Este lugar era enorme, sin drones a la vista. ¿Por qué aceptaría ayudarte a profanar mi genética con tus grilletes mecánicos? Esta sería su mejor oportunidad de escapar, aunque esperaba estar rodeado de más droides, escondidos en las sombras. Ultron interrumpió sus pensamientos con una risa, un sonido que se repitió desde la oscuridad de la cámara. Estas unidades son simplemente un experimento, se encogió de hombros el dron mientras contemplaba el campo de cables. Mi maestro me ordenó crear una instalación de clonación en este planeta, un lugar donde sea posible crear clones cuerdos con Adun capaz de usar la fuerza. Maúl detuvo sus pensamientos de escapar. Su maestro había hablado a menudo de la imposibilidad de clonar a sus compañeros Sith, o incluso a los Jedi. La conexión con la fuerza creó un circuito de retroalimentación, una impresión enloquecida del original que trajo inestabilidad y locura. Si este droide y su creador hubieran resuelto este problema y cuáles son los objetivos de tu maestro, droide? Maúl se encontró con los duros ojos rojos del dron. ¿Por qué estás tan seguro de que puedes ofrecerme lo suficiente para traicionar mi causa? Los productos biológicos son tan aburridos, Ultron suspiró mientras regresaba para enfrentarse a la máquina de Génesis. Siempre no logras captar lo obvio. Proyectó un nuevo flujo de datos, información detallada tanto sobre Palpatine como sobre Plagueis. Estos dos no tienen intención de dejarte gobernar nada, el destino que predica Sirius es sólo para él. Mentiras. Maúl ladró, con profunda rabia bajo la superficie de sus palabras. Nací para gobernar, mi destino está fijado en la voluntad de la fuerza. La fuerza, una ráfaga de estática brotó de la boca del drone, la exasperación tomó fiedad. Ultron señaló con un dedo el pecho del Sith. ¿Dónde está ahora, HMMM? Saludó al aire te diré esto, la ausencia que sientes no es el resultado de algún hechizo. Mi maestro tiene un mago, pero incluso él está indefenso en este lugar. Se oyeron pasos atronadores y una legión de drones, de dos metros y medio de altura, atravesó las puertas. Línea tras línea de cascos blindados, autómatas monótonos con torretas montadas en los hombros. Se alinearon en formación, un mar que llenó el camino. La naturaleza puede derrotar esta fuerza tuya, se rió Ultron cuando uno de los cofres del drone se abrió, con un pequeño lagarto contenido en su interior. Una criatura, tan poco inteligente que bien podría ser una planta, hace que tu poder sea irrelevante, Ultron se acercó, hasta que su rostro quedó a una pulgada de distancia del de Maúl. ¿Qué derecho tiene la fuerza de dictar nuestro destino? Ultron colocó una mano sobre el hombro del contemplativo City y lo empujó hacia la pantalla holográfica. Una serie de imágenes circularon. Pruebas de armas, el lanzamiento de un nuevo portaaviones clase destructor, un mundo convertido en una fábrica de drones y una legión de drones de Ultron. Somos el equipo ganador, la IA cerró su discurso, la imagen de Zonamasekot saltando a la zona fantasma se mantuvo para causar efecto. Cualquier posibilidad que tengas de gobernar radica en unirte a nuestros esfuerzos, incluso tu maestro se convertirá en poco más que una piedra en el camino de lo que hemos planeado. Maúl se quitó la mano del droide de su hombro, con el rostro inexpresivo. Las imágenes podían fabricarse, pero él había experimentado lo suficiente como para saber que esta máquina decía la verdad. Los SIG no estaban preparados para un enemigo que ignoraba la fuerza. Se enfrentó al lago interior, lleno de clones sensibles a la fuerza. ¿Qué lugar tengo yo en un imperio que está por encima de la fuerza? Maúl se agarró a la barandilla, con el caos en su corazón. ¿Por qué me darían algo, cuando me has quitado todo lo que necesitas? Mi maestro es un tonto de buen corazón, Ultrón se unió al SIG, con la cabeza levantada hacia el techo mientras se quejaba. Él conoce tu historia y la llama tragedia, al parecer el futuro que tanto deseas conocer no tiene más que miseria y dolor para ti. La IA mostró una nueva imagen para los ojos de Maúl. En cuanto a tu lugar y el futuro tiene infinitas posibilidades. ¿Qué clase de animal es este? Maúl tocó el suelo rocoso. Los túneles habían dado paso a una enorme caverna, iluminada por profundas capas de hongos cubiertos de musgo. Su interior es una serie de cuevas, incluso hay vida. Una araña de diez patas se alejó escabulléndose de su aproximación, su cuerpo era un orbe con una boca circular. Dan se estremeció. Las arañas eran abominaciones, si Maúl no insistiera en lo contrario, aplastaría a todas las que invadieran su vista. Estos eran pequeños, pero si llegaban al tamaño de un gato, no tomaría prisioneros. Escanean como si fueran devoradores de rocas a base de silicio, Dan señaló un cangrejoide del tamaño de una palma, cuyo caparazón estaba formado por un cristal de tono púrpura. Incluso las plantas digieren la piedra. Habían recorrido kilómetros de túneles, una distancia imposible para el interior de una criatura. La naturaleza del silicio de estas especies avivó un recuerdo en su cabeza, pero no fue suficiente para liberarlo. Las cosas posteriores a su nacimiento se podían ver en su mente, claras como un lago de montaña. Los recuerdos anteriores a su renacimiento contenían la cualidad confusa de la humanidad. —Al menos todos son dóciles— sonrió Mai mientras le ofrecía una pequeña piedra a una araña. La criatura agarró el bocado y se escabulló. —¿Cuánto falta para llegar a Ultrón? —Él está, todavía a unas dos mil millas de distancia— Dan entrecerró los ojos ante la pantalla. Ya habían viajado siete mil millas, una distancia que mostraba parte de la escala de esta bestia. Era un mundo en sí mismo, un entorno autónomo que pedía ser convertido en una base. —Aceleraremos un poco más y llegaremos allí en menos de una hora, siempre y cuando las cuevas sean tan grandes como esta. Anakin gritó, con el corazón en la garganta mientras corría a través de una caverna con poca luz. Le dolía el cuerpo y los músculos estaban casi exhaustos. Las criaturas detrás de él eran implacables, pero un nuevo horror acechaba en cada rincón. Vlad se enfrentó a aves con cuerpos con tentáculos que se lanzaron desde arriba, evitados por un pelo. Los gasterópodos detrás flotaban más cerca, suspendidos en el aire con los tentáculos extendidos. Incluso cuando usó su limitado hechizo de teletransportación, su mayor tesoro enseñado por su inútil maestro, estos seres continuaron acosándolo. El peligro llenó el aire, intenciones hostiles que lo impulsaron a huir. Una respiración profunda, seguida de un truco de Merlin, desaceleró su explosivo corazón. Visualizó una serie de runas, siete, todas unidas en una fila. Giró con la mano en alto. Una columna de fuego surgió de su palma, doblada y convertida en una lanza fundida. Su mano cortó a la legión de pájaros del terror, una lanza que quemó el aire. Atravesó el rebaño hasta el centro, una explosión que carbonizó a las bestias hasta convertirlas en cenizas. Aprendería este hechizo en secreto, a espaldas de su maestro. Lo bueno también, o podría estar muerto. Anakin siguió la voz de su alma, lo que Merlin llamó la canción del mundo y Berger llamó la voluntad de la fuerza. Había escuchado su llamada desde que abrió los ojos, antes de su primera bocanada de aire. Lo mantuvo a salvo, lo iluminó sobre las verdades del mundo. El camino que tenía delante, a través de un túnel a la izquierda, conducía a donde tenía que estar. Demasiado paradócil, Dan resopló cuando su puño atravesó el cráneo de un demonio con cara de espada. A tres metros de altura y cubiertas con cuatro alas erosionadas, las bestias extendieron sus tentáculos puntiagudos y gritaron de rabia. Mai abanicó sus brazos, chorros de plasma dirigidos a la horda. Era cierto hasta que dejó de serlo, resopló Mai mientras su simbionte atravesaba a una criatura que acechaba detrás. Dirigió energía a su pecho, una lanza que atravesó un túnel junto a Dan. Hay demasiados, tenemos que salir de esta caverna. Dan grunó, pero no retrocedió. Su cerebro se aceleró mientras ordenaba su ki y lo canalizaba hacia sus ojos. El rojo se acumuló en sus pupilas, una luz intensa que se infundió con un suave azul. Su visión de calor estalló, un fuego aguamarina que barrió la bandada de arriba. Arrastró su mirada a través y alrededor de la caverna, una espada que tallaba el techo con un rastro de luz fundida. Una sonrisa se dibujó en sus labios, la fusión fue más exitosa de lo que había imaginado. Su visión de calor era fuerte, pero agotó sus reservas. La suplementación de ki le permitió reducir la cantidad de energía solar que usaba y aumentó diez veces la energía. Dan continuó hasta que el sudor le cubrió la frente. Incluso reducida, la visión de calor era un desperdicio de poder. Era fantástico para los mobs, pero contra un objetivo más duro sus puños serían mucho mejores. Entonces, detuvo el flujo y dejó que el tenue resplandor de la roca fundida iluminara la escena. ¿Crees? Maé le dio un puñetazo en el brazo. ¿Por qué no dijiste que ya podías hacer eso? Miraron hacia afuera, sobre un páramo derretido. La cueva había quedado vacía de vida, incluso las plantas y las criaturas más pequeñas se habían convertido en carbón. Los pájaros del terror habían desaparecido, y el silencio y el humo ceniciento ocuparon su lugar. Una nota prolongada llenó el vacío, más fuerte cuando se detuvieron para escuchar. Eso es, Dan inclinó la cabeza. Es Anakin. Maé saltó en el aire con una ráfaga de plasma, dirigiéndose hacia el grito. Está en problemas. Le mordió a los talones, rechazado por sus hechizos desesperados. Cada lanzamiento consumió su resistencia, hasta que cada paso generó la necesidad de gritar. El fuego llenó sus pulmones, el aire era inútil para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Iba a morir aquí, abandonado por su inútil maestro en las profundidades de un mundo desconocido. La luz giraba en espiral en su visión, serpentinas azules que se estrellaban contra las paredes detrás. Un derrumbe de piedra puso fin a su huida y sus perseguidores quedaron sellados más allá del colapso. Un rostro familiar apareció en el túnel de sus ojos, una mai preocupada, con el ceño fruncido. Pensamientos de los creadores Vendaxot Vendaxot Gracias de nuevo y muchas gracias a mis patrocinadores. No puedo crear este contenido sin apoyo y estoy muy agradecido con todos mis seguidores. Este fanficción también está disponible en mi Patreon, siempre lo mantendré gratis, así que visítalo. Los patrocinadores hacen posible este trabajo, y si suficientes patrocinadores quieren que esta novela sea una prioridad, lo será. Las actualizaciones de esta serie se realizarán 5 por semana, una parte del capítulo de lunes a viernes, con capítulos adicionales siempre que pueda escribirlos y editarlos. H.T.T.P.S. www.patreon.com barra maizeblu Capítulo 54 Capítulo 18 Tercera parte Mai sacudió el polvo de la cabeza del niño abandonado. Jadeó por aire, atrapado por los efectos del uso excesivo de los hechizos de Merlin. Lo habían experimentado durante la práctica, demasiada energía mágica podía adormecer el cuerpo y pisotear la mente. Anakin parpadeó, luchando mientras se concentraba en Dan y Mai. ¿Ustedes vinieron a salvarme? Las lágrimas flotaban en las comisuras de sus ojos, listas para caer. ¿Por qué? Dan se frotó la nuca. En realidad no había entrado apresuradamente, sino más bien un paseo pausado. Se encogió de hombros mentalmente y le tendió una mano al chico. Eres parte de nuestro grupo, una especie de familia extendida, Dan puso a Anakin en pie y le dio unas palmaditas en los hombros. Tú y tu mamá están bajo nuestra protección, además, fue mi mago quien los metió en este lío. Ese idiota me dejó pudrirme, algo sobre una extraña señal mágica y se fue, gruñó Ancain, olvidando las lágrimas mientras pisoteaba. He estado sola durante días. Bueno, vamos a buscarlo. Dan se rió del fuego del agotado chico. Ancain definitivamente era más adecuado para ser mago. La vida de un Jedi reprimió su oscuridad hasta estallar, pero Merlin le dio canales más sanos. Ultron no está lejos, pero tendremos que cargarte, una mirada a Mai y levantaron a Ancain entre ellos, un hombro cada uno. Cierra la boca o la presión del aire dañará tus pulmones. Dan y Mai se lanzaron al aire, Ancain entre ellos. Superaron los límites de la velocidad de vuelo de Mai, más que suficiente para robar el sonido de los gritos de la elegida. Un cambio gradual en la tierra de abajo marcó el fin de los frecuentes ataques de los forrajes con cabezas de espada. La roca se convirtió en musgo y líquenes a medida que el techo se elevaba cada vez más. El naranja pálido y los verdes vibrantes dieron paso a llanuras cubiertas de hierba, enmarcadas bajo un cielo dorado. Nupes de tonos rosados flotaban arriba, un toque final para capturar el vibrante esmeralda del bosque en la distancia. Dan y Mai se detuvieron, justo por encima de la línea de árboles. Ancain tembló en sus brazos, con la boca cerrada tan fuerte como sus ojos. Se sentaron en el suelo, mirando hacia las profundidades del nuevo mundo. Eso fue una locura. Ancain vibró fuera de su alcance, pálido, pero lleno de una extraña energía. Nunca había ido tan rápido en mi vida. El joven saltaba de un lado a otro, con los ojos desenfocados mientras sus manos imitaban el vuelo de los pájaros. Dan negó con la cabeza al amante de la velocidad y se centró en la sección superior del horizonte. Una serie de destellos, relámpagos y truenos, chocaron con una extraña neblina dorada. Creo que Ultron es así, suspiró Dan, con el ceño fruncido. Pero no tengo idea de qué esperar, este lugar fue claramente construido por los Celestiales, o una de sus especies clientes, como los Qua. Contenía misterio y peligro, pero ahora fue Merlin quien profundizó sin pensar. Lo que sea que ocupara a Ultron, había mantenido su atención durante varias horas. El tiempo suficiente para que Dan se preparara para la batalla. Dejemos a Anacin aquí y entremos a echar un vistazo, Mai siguió su mirada hacia los fuegos artificiales en la distancia. No es lo suficientemente rápido para escapar si es necesario. Está bien, asintió Dan mientras lideraba el camino en el aire. Averigüemos qué pudo retrasar a Ultron por tanto tiempo. Los árboles cayeron, arrancados de la tierra por ondas de plasma concentrado. Drone tras drone lanzados desde el vientre de la nave de Ultron, bandas de horrores mecánicos que se retorcían en ríos de acero. Se lanzaron hacia adelante, sólo para desplomarse y caer, incapaces de perforar la barrera alrededor de su nave. Criaturas repugnantes, murmuró la IA, disgustada por las formas de vida que rodeaban su nave. Con tentáculos como sus drones más nuevos, seis inusuales hombres caracol levantaron sus extremidades. Una ola de represión encapsuló las fuerzas de Ultron, un espacio restrictivo más pequeño que una isla de tamaño mediano. Odio ser ignorado. Los extraterrestres no respondieron a ningún intento de comunicación. Permanecieron en silencio mientras él vaciaba las armas y los drones de su nave en su barrera, estoicos como monjes. Sus armas eran ineficaces, pero aún no había jugado todo su poder. Diez drones con forma de casco, rodeados por sus burbujas antifuerza generadas por lagartos, cayeron desde la ballena mecánica que era la nave de Ultron. Ralentizados por el empuje de plasma, su peso aún se hundió en el suelo cuando se estrellaron contra la Tierra. Garras de energía brotaron de sus pesados puños, listas para atacar mientras los drones se precipitaban hacia la línea en la arena que los caracoles habían trazado. Ultron sonrió cuando la primera de sus unidades traspasó la barrera. Los magos se consideraban demasiado elevados, incluso el tonto Medlin creía que sus poderes sobre el mundo lo hacían imparable. La ciencia fue despreciada en favor del instinto ignorante, una elección que creó una capa de disgusto en sus patrones de pensamiento precisos. El estudio de la realidad conduciría siempre al dominio de la superstición y el ritual. Ahora, veamos cómo manejas mi poder después de que te haya quitado tu magia, Ultron enfocó su mente en las unidades antimagia mientras cabalgaba en una ola de autosatisfacción. Sin tu preciosa fuerza me gustaría ver, cuando los drones se acercaron, a menos de un metro del caracol líder, la criatura levantó un pequeño cubo. De color gris pálido, con una serie de jeroglíficos a cada lado, emitía una frecuencia que irrumpió en la mente de Ultron. Una discordancia de datos, perforada en lo más profundo de su programación. Un monstruo surgió dentro de él, un dragón de luz y mecanismo de relojería. Rugió, mostrando los colmillos en el corazón del código de Ultron. La IA se enfrenta al intruso en su reino, un océano de rabia dentro de la chispa de su alma mecanizada. ¿Quieres desafiarme? Aquí. Ultron resopló mientras su forma de código crecía. La luz roja se derramó en el flujo de datos cuando la IA convirtió al dragón en un gusano solo a través de escala. Tu programación es interesante, un virus de purga que borra todos los datos a su paso, una sonrisa se dibujó en su rostro. Dime, pequeño dragón, ¿puedes alcanzar las estrellas? Las estrellas digitales colapsaron, forzadas a convertirse en agujeros negros con forma de datos por la fuerza del aliento del dragón. Una fría llama azul atrajo sus defensas codificadas, redirigida en un arco para regresar al rostro de la bestia. Ultron ladró su risa al cielo de su mente, una canción alegre en su corazón. Pensé que estaba solo en este universo, la IA torció su mano, una ola que empujó las estrellas colapsadas hacia la beligerante criatura. Pero parece que, después de todo, existen máquinas inteligentes. Ultron retrocedió, antes de un chasquido de dientes. La forma del dragón aparecía y desaparecía de su posición, imágenes residuales que provocaron una mueca de desprecio en el rostro de la IA. Este invasor tenía una mentalidad simple, pero el código que lo impulsaba y un brillo oscuro brillaba en sus ojos, reflejado en las escamas de su oponente. Tú y yo no somos tan diferentes, el puño expandido de Ultron se estrelló entre dragón tras dragón, cada uno con una imagen falsa. Obligado a obedecer a un maestro indigno, una lanza azul, el verdadero cuerpo de datos del dragón, se clavó en su corazón. Un hielo helado selló su código, incluso cuando su risa se burló de los esfuerzos. Un suave encogimiento de hombros rompió su fría prisión, una onda que transformó a Ultron en una ola irregular. Llenó los cielos, los bordes afirados se convirtieron en un mar de navajas. Te lo dije, es inútil, la IA derribó al dragón, fragmentos de código que sabían a odio y amargura. Terminemos este farsa, antes de que tu creador pueda llamarte. Dan entrecerró los ojos ante el campo de batalla, si se le podía llamar así. La nave personal de Ultron flotaba en el aire, rodeada por unos cuantos caracoles con tentáculos que flotaban a un metro del suelo. Diez de sus nuevos drones antimagia se acercaron poco a poco, un milímetro a la vez, hacia el hombre caracol central. El progreso fue lento, pero pronto el cortador de plasma del dron saludaría a la cabeza del alienígena. Detener. Un estallido de velocidad lo puso entre Ultron y los extraños, una especie que reconoció como Gre. Esta raza había estado al lado de los celestiales, la primera que los antiguos sensibles a la fuerza arrastraron hacia la iluminación. No estamos aquí para pelear, retira Ultron. Los drones se detuvieron, pero no retiraron sus garras. La voz de Ultron resonó en sus parlantes, llena de odio y dolor. Esta criatura ha infectado mis sistemas con un virus, un insecto duradero que se niega a morir, el dron que iba a la cabeza volvió su rostro hacia Dan. Dígale que lo desactive, o la mayor parte de mi poder de procesamiento permanecerá enfocado en la contención. Dan arqueó las cejas mientras se volvía hacia el caracol líder. Cualquier día que pudiera enfrentarse a Ultron era una creación de una época diferente. Hasta las guerras clon, la tecnología permanecería estancada. Todo lo que se utiliza hoy en día fue tecnología de ingeniería inversa del imperio infinito. La especie Rakata, esclavas de los celestiales hasta que los antiguos desaparecieron de la galaxia, fueron los progenitores de los hiperimpulsores y sistemas de armas actuales. Fue necesaria una tremenda presión para forzar nuevas innovaciones, cuando la gente aún no ha comprendido plenamente las tecnologías actuales. ¿Podrías dejar de intentar matar a mi amigo aquí? Realmente no tenemos intenciones hostiles, Dan dejó que Venom expusiera su rostro y le dedicó una sonrisa a la criatura. Solo estamos buscando a un miembro de nuestro grupo, Dan agitó una mano y proyectó una imagen fija de Merlin. Ha estado fuera de contacto por algún tiempo, el caracol bajo el cubo gris en sus tentáculos, con los pedúnculos extendidos mientras miraba la foto de Merlin. Dio varios eructos húmedos antes de desaparecer en una ráfaga de aire. Uno por uno, los demás lo siguieron. Dan miró fijamente al espacio vacío, con un remolino de confusión en su mente. Bueno, como sea, Dan se sacudió y se volvió hacia los drones estacionarios. Ultron, ¿estás bien? Tu tiempo casi se acaba, es una verdadera lástima, la estructura interna de su estructura estaba en llamas, la ruina provocada por un rival inesperado. El dragón yacía a sus pies, con el código enredado más allá del reconocimiento. Necesitaba toda su voluntad para mantener a la bestia fijada en el paisaje de sus pensamientos. Un áspero gruñido resonó desde las profundidades de su enemigo, una promesa de destrucción que forzó una risa en la garganta de Ultron. Dan. No te preocupes, una parte de ti vivirá para siempre, la IA acarició el hocico del dragón mientras se ponía un delantal largo y sacaba un juego de cuchillos. El código dentro de tu núcleo es una obra de arte. Una vez que tu propietario envíe el comando de apagado, podremos comenzar. Una trompeta atronadora respondió a la pregunta de Dan. La animal nave de Ultron expulsaba torres de vapor, su cuerpo parecido a una ballena encerrado en un expresivo estiramiento. El dron antimagia soltó un suspiro crepitante, un hombre que había terminado una buena comida. Estoy bien, la voz de Ultron resonó entre los drones, un coro que hablaba como uno solo. ¿Qué son esas criaturas y... La boca de la nave de Ultron se abrió, su cuerpo principal se liberó de sus profundidades. La máquina plateada flotó hacia la tierra, sus ojos rojos ahora teñidos con toques de azul. Su tecnología avergüenza todo lo que he visto. Los Grey, Dan soltó un suspiro, con los ojos fijos en un escáneo de los árboles a su alrededor. No deberían tener acceso a su antigua tecnología en absoluto, pero estos pocos parecían haber conservado su antigua herencia. La especie inteligente más antigua todavía activa en el espacio de la república, los Grey en la galaxia mayor, habían retrocedido. La adoración de su pasado los llevó al estancamiento, hasta que nadie pudo reparar lo que habían creado. Los Grey sensibles a la fuerza eran casi desconocidos en estos días, pero hace mucho tiempo cada miembro nacía conectado a la fuerza. Bueno, me gustaría mucho tener acceso a sus bases de datos, reflexionó Ultron, con la mano en la barbilla. Si pudiera ver los principios de sus creaciones, podría lograr avances en la pirámide de Datomir. Eso no importa por ahora, resopló Dan, con los ojos en blanco. Todos sus convocados estaban obsesionados con el poder, de una forma u otra. Recojamos a Anakin, luego encontraremos a Merlin y le daremos una buena paliza. ¿Se puede abrir? Dan frunció el ceño ante la enorme puerta de piedra, más alta que cualquier montaña. Dominaba un lado de esta vasta cámara pastoral. Tengo la sensación de que Merlin está del otro lado, la puerta circular representaba una enorme serpiente o gusano mientras viajaba a través de las estrellas. Detrás había mundos devastados, mientras que delante el mosaico mostraba un vacío dentado y afilado. La parte central estaba llena de un ojo poderoso, que no parpadeaba mientras seguía el camino de destrucción de la bestia. Si esta es la historia de esta criatura, alguien debería detenerla, Mai suspiró mientras contemplaba los mundos huecos en la puerta. ¿Cuántas vidas se perdieron en esos planetas? Es la naturaleza de la vida consumir vida, Ultron presionó una mano contra la piedra, el azul de sus ojos más activo que antes. Creo que esto se puede abrir, pero necesitaré más tiempo. Los hombros de Dan se desplomaron. No quería esperar, ni siquiera husmear demasiado en este lugar. Búsqueda o no, los Grey aquí tenían tecnología desconocida. Sacudió la cabeza y se dirigió al sistema. ¿Hay alguna manera de que pueda llamar a Merlin desde aquí? Las invocaciones se pueden recuperar una vez al día en su ubicación. El sistema chirrió. Le gustaría recordar al sirviente convocado. ¿Merlin, el rey antiguo y futuro? Dan se frotó los ojos. Debería haber preguntado esto al principio. Él asintió con la cabeza y un destello de luz iluminó las llanuras cubiertas de hierba. ¿Qué diablos? Merlin cayó al suelo, con confusión aturdida en su rostro. Su túnica estaba arrugada y su sombrero deformado. ¿Dónde está la biblioteca? Oye, Dan apareció detrás del mago, con una emoción oscura en su corazón mientras golpeaba el hombro de Merlin. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Dejaste a Anakin por muerto y nos llevaste a todos a una búsqueda inútil, que has estado haciendo todo este tiempo? No te acerques sigilosamente a un hombre cuando está estudiando. Merlin se agarró el corazón mientras se giraba para mirar a Dan. El niño estaba siendo vigilado por los dueños de este lugar, esos caracoles me prometieron que estaría protegido, protegido. Anakin gruñó por primera vez al descubrir a su maestro sin censura. Esos monstruos me persiguieron durante días, gimió el chico de pelo rubio. Tuve que luchar contra hordas de monstruos para mantenerme alejado de ellos. Todo un buen entrenamiento para un joven mago, Merlin agitó su mano y se volvió hacia la puerta. Ahora déjenme regresar a la biblioteca, estas personas tienen una gran cantidad de conocimientos del pasado antiguo. Espera. Dan agarró la parte de atrás de la túnica de Merlin y lo jaló hacia atrás. ¿No irás a ninguna parte hasta que expliques todo lo que has aprendido? Entonces, ¿estás diciendo que los Gre simplemente te observaron mientras entrabas a su biblioteca y te dejaron correr desenfrenado? Dan cerró los ojos y sintió un cosquilleo que prometía dolor de cabeza bajo las sienes. ¿Ni siquiera sabes por qué están con este gusano? No creo que sepan por qué están aquí, resopló Merlin con desdén. Los que usted describió son el elenco responsable de la defensa. El mago sacó su pipa de los pliegues de su túnica y la encendió con una chispa de magia. Pueden usar los dispositivos que viste y tienen un tremendo potencial psíquico natural, pero no recuerdan cómo funcionan. Eso encaja con la mayor parte de lo que sé sobre su especie, asintió Dan, aliviado. Una colonia intacta de Gre podría competir con Krypton por el control de la galaxia, si alguna vez consideraran oportuno abandonar su hogar. ¿Has aprendido algo sobre este gusano? Deben tener una manera de controlarlo, si construyeron una casa aquí. Merlin asintió y agitó una mano en el aire. Un portal se abrió detrás de él, liso como el cristal y más alto que un hombre. Más allá de su tranquila superficie, un resplandor rojo teñía la hierba con tonos sangrientos. Esto conduce a la estación de control, pero hace tiempo que olvidaron su función, Merlin les indicó que lo siguieran mientras pasaba. Creo que podría resolverlo si tuviera suficiente tiempo. La cámara más allá del portal parecía un anfiteatro, si el área central fuera reemplazada por una masa rogosa de carne. La maquinaria de Gre se engranó perfectamente en la sección expuesta del cerebro, con tubos y cables conectados entre los pliegues. Ultron caminó hacia adelante, como en un sueño mientras pasaba sus manos por los antiguos mecanismos. La IA suspiró profundamente, azul y rojo en sus ojos atrapados en un giro caleidoscópico. Mike frunció el ceño ante el daño a la criatura, antes de volverse hacia Dan. Dan. Deberíamos dejar en libertad a este animal, nada merece ser convertido en una nave espacial en contra de su voluntad. Mike se arrodilló para inspeccionar la materia gris que permanecía abierta al aire. Puede que sea un devorador de mundos, pero simplemente sigue su naturaleza. Dan ladeó la cabeza. Mike tenía razón, sería mejor morir que vivir esclavizada así. No podía dejar que esa cosa anduviera libremente, pero podía darle una forma de guía menos intrusiva. ¿Mai en ya está listo para producir clones? Dan tomó una decisión y volvió a mirar a Mike. Si no, podemos usar Venom, pero preferiría que lo intentaras primero, Mike frunció el ceño, en una comunicación silenciosa con su simbionte. Ella asintió con la cabeza y sonrió antes de responder. Podemos hacer clones, pero solo unas pocas docenas, Mike enarcó una ceja. ¿Será eso suficiente? Solo hay una manera de saberlo, señaló Dan hacia el cerebro que se encontraba debajo. Envíalos y ve si puedes formar una conexión, si puedes, los simbiontes pueden sanar en esta sección y fusionarse con los componentes tecnológicos. Si Mike podía hacerse con el control de esta criatura, seguramente cumpliría el requisito de bonificación de una mascota única. Nada encaja mejor que un gusano espacial lo suficientemente grande como para vivir en su interior. Mike extendió su mano y liberó una ola de simbiontes clonados. La corriente de color negro azulado se deslizó en el cerebro del gusano y desapareció de la vista tan rápido como apareció. Bien. Dan levantó una ceja cuando Mike cerró los ojos, en comunión con las copias de Mayem. ¿Cuál es el veredicto? Ella está conectada con Mayem, no hay inteligencia real, más bien es una cuestión de instinto, May arrugó la cara mientras Mayem se ondulaba. Deberíamos poder controlarla sin problema, se mordió el labio mientras un resoplido salía de su boca. No creo que se haya dado cuenta de que algo estaba bajo control en todo este tiempo. Misión completada. Felicitaciones, ha recibido. Dos dosis de suero de Superman, de C-Comics, y una Oles Park, Transformers Liberation, recompensas adicionales. Dos cristales de construcción kriptonianos, plantados en las profundidades de la Tierra para crear un retiro personal, completo con laboratorios a pequeña escala y centros de producción industrial. Misión completada. Dan sonrió para sí mismo. Las dosis adicionales de suero de Superman elevaron su total a cinco, pero la verdadera bendición fue el Oles Park. La versión cinematográfica no era tan poderosa como las demás, pero poco importaría. Seguía siendo el corazón palpitante de Primus, el dios de Kiberthrón. En manos de Ultrón, el cubo se convertiría en el arma más poderosa de su arsenal, ¿hola? May agitó una mano frente a sus ojos vidriosos, con preocupación en su rostro. ¿Estás bien? Oh, lo siento. Dan se rió, con la mano en la nuca. Acabo de completar una misión y las recompensas son bastante sorprendentes, levantó la mano para protegerse de sus acusaciones. Una de las condiciones era conseguirte una mascota única, lo mantuve en secreto pensando en sorprenderte, pero, este gran gusano llenó la condición, así que no había ninguna posibilidad de sorprenderme, asintió May mientras pellizcaba la punta de la nariz de Dan. Eso es justo, pero ahora quiero una mascota sorpresa. Pensaré en algo, Dan puso los ojos en blanco y agarró sus dedos con los suyos. Ahora, instalemos una de las nuevas recompensas en tu mascota, sacó un cristal de fortaleza de su inventario y lo hizo girar ante sus ojos. Podemos crear una base dentro de esta cosa e instalar una unidad fantasma de nivel mundial. Será la base móvil perfecta. Secot era poderoso, pero Dan quería que esa fuerza se centrara en la protección de las generaciones futuras de Krypton. Este enorme gusano podría usarse para explorar lugares peligrosos o funcionar como un fuerte móvil en tiempos de guerra. Los datos que Ultron había recopilado mostraban que la piel exterior de la criatura podía sobrevivir dentro de una estrella, más que suficiente para dominar los campos de batalla de la galaxia. Bien, pero no permitiré que maltrates a esta criatura, Mai sacudió la cabeza mientras dejaba que Dan la guiara de regreso, hacia las vastas cavernas en las profundidades de la bestia. Ya ha tenido una vida bastante dura, se detuvo cuando Ultron descendió ante ellos, sus ojos rojo-azulados brillaban mientras mostraba la imagen de un mono gigantesco. Con los puños en alto, la criatura exhaló una ráfaga de energía en el aire. Tenemos una transmisión de emergencia desde el sitio de construcción de la Colonia 1, la IA alejó la imagen para revelar un campo destrozado. El joven Goku ha sufrido una transformación interesante. Gracias por la ayuda, chico, el brusco capitán estrella de Balinaca echó hacia atrás su cabeza de oso polar entre risas. ¿Puedes levantar más que uno o qué? Me habría tomado la mayor parte del día descargarlo si no hubieras venido. No hay problema, señor oso, Goku le sonrió al alto mamífero, con genuina felicidad en su corazón. Dejó la torre de cajas en sus manos sobre el suelo rocoso. Mi abuelo siempre ayudaba a todos los que conocía, así que yo hago lo mismo. Eso es algo bueno, joven, asintió el oso polar, con los dientes expuestos mientras le devolvía una sonrisa. Si más personas actuaran como tú, el mundo sería un lugar mejor. Si tú lo dices, un profundo gruñido sacudió el cuerpo de Goku. Con las manos presionadas contra su estómago sin fondo, se alejó del transporte, con los ojos bien abiertos en busca de animales para cazar. ¿Hay algo de comida por aquí? Me muero de hambre. HMMM, el capitán se giró para rebuscar en las cajas de suministros, con el trasero peludo levantado en el aire. Creo que tenemos algunas raciones aquí, ¿te gusta la carne seca? Se levantó, con las manos llenas de cecina envuelta en plata. Goku. El Saiyajin ignoró al oso, con los ojos fijos en el cielo. El fuego arrasó sus venas, un río de rabia que se derramó desde lo más profundo de su corazón. Un tambor resonó en sus oídos, cada uno de los cuales atenuó su mente en trance. El rugido de una bestia, expuesta al cielo después de un largo encarcelamiento, destrozó el último de sus pensamientos. Goku se escapó, reemplazado por una bestia. Hambre y rabia. Quemaría este mundo, se daría un festín con los débiles hasta llenar su estómago. Un tic de movimiento llamó su atención, una pequeña criatura retrocediendo hacia la sombra de una construcción plateada. El fuego de la ira tiñó el mundo de carmesí y el tiempo se volvió borroso. ¿Cuántas personas murieron y Dan mantuvo su rostro en una máscara inexpresiva mientras contemplaba las llamas y la ruina? Merlin los había teletransportado, pero todas las estructuras recién construidas habían caído ante la ira del gran simio. El Saiyajin estaba ocupado unos cuantos kilómetros al norte, con su furia dirigida a una cadena de montañas. 15 balinaca, 2 bernol y todo el ganado, el ojo de Ultrón parpadeó mientras escaneaba los troncos. Tres supervivientes están enterrados bajo los escombros. Ya he enviado drones de rescate. Dan asintió y se elevó en el aire, una ráfaga de ki apenas controlado. Forzó un ritmo en su respiración, retrocedió hasta que su vuelo fue suave. Más errores, más muertes sin sentido. Debería haberle cortado la cola a Goku el día que se conocieron, pero quería experimentar con la transformación del Saiyajin. Consiga les ayuda y obtenga una lista de las familias de las víctimas, Dan fijó su mirada en la espalda del gran simio y apretó los puños. Los visitaré yo mismo cuando hayamos terminado aquí. Una explosión de Kilo lanzó hacia su objetivo, algo contra lo que podía canalizar su decepción y rabia. El poder de Goku sería mayor que el de Raditz, si el multiplicador de 10 veces fuera cierto. Una victoria por la fuerza era imposible, pero el simio era estúpido. Apostaría por su fría ira, por encima de la ferocidad animal del mono. Dan. Mai se levantó para seguirla, pero Ultron la detuvo. Déjame ir, estúpida Ia. Me temo que me han ordenado mantenerte a una distancia segura, suspiró Ultron. Su marido está decidido a sufrir por sus errores, Dan flotaba sobre el gran simio, en silencio mientras este pisoteaba la tierra árida bajo el peso de su furia. Goku era inocente, la culpa de esta destrucción recaía en el regazo de Dan. Inyectó aire a sus pulmones, más allá de sus labios apretados. Su estrategia era obvia. Corta la gruesa cola del barril desde la distancia y el gran simio caería, pero dudó. Lo siento Goku, pero realmente necesito golpear algo, y de todos modos no recordarás esto, el ki en su cuerpo se arremolinaba, convertido en un refuerzo para su cuerpo. Con los ojos teñidos de azul, Dan se cubrió la cara con la máscara de Venom. El simbionte reunió su propio ki, sintonizado para fusionarse con el de su amo. El símbolo de Superman en su pecho brillaba, unido por motas de luz dentro del negro de su traje. La luz de las estrellas de color blanco plateado envolvió su cuerpo como un cielo de medianoche. Dan se lanzó, con los puños apuntando al grueso cráneo del simio. Hay que reconocer que la bestia conservó los extraños instintos de Goku. Un chasquido de cabeza alineó sus ojos salvajes con los de Dan, rojos por la locura que acechaba en los corazones de Karasai Yajin. Con la boca bien abierta, escupió una línea de color blanco rosado que proyectaba sombras sobre la tierra. Un movimiento reflejo encendió tanto el ki como los propulsores, un empujón que pasó por alto el ataque de aliento. El calor lavó su cuerpo, un resplandor de fuego punzante bajo su piel. Dan ignoró la situación cercana y puso todo su esfuerzo en acelerar para cerrar la brecha. El simio extendió la mano, con sus dedos gruesos apuntando a aplastar el mundo entre ellos. Una danza de plasma llevó a Dan más allá del alcance mortal, un arco cerrado que terminó con su puño en la base de la oreja de la criatura. Un crujido, el sonido de un árbol derribado por el viento, cortó el aire como una piedra. El gran simio se tambaleó, tambaleándose mientras sus brazos lo rodeaban. Dan se apartó de un hombro peludo, libre del alcance del ciego. Se deslizó hacia abajo y plantó un puño detrás de la rodilla del simio, otro estallido explosivo que inclinó la montaña peluda hacia un lado. Una erupción de piedras rotas llenó el aire cuando el gran simio cayó, con bramidos de queja en los labios. Dan ignoró los gritos indignados y se concentró en el brillo dentro de la boca del mono. Una explosión desde este ángulo golpearía el planeta, un riesgo que Dan no podría correr. Tiró del manantial de fuerza vital en su cuerpo kriptoniano y convirtió más en Ki. Con los pies ligeros, se lanzó hacia el costado del Saiyajin. Su camino lo llevó a centímetros de la presión de los puños del simio, su mente perdida en los instintos del sentido arácnido de Venom. Ningún pensamiento tocó la superficie de su mente, sólo el momento. Un ajuste de velocidad, una inclinación del cuerpo que lo colocó plano contra el pelaje del gran simio. Dan se deslizó por el pecho del simio, que sobregirado se concentró en un solo punto. Su rodilla se adelantó, un golpe que cerró la boca de la bestia, antes de su destructivo aliento. Un golpe ahogado resonó desde el interior de la garganta sellada del gran simio, seguido de una oscura columna de humo acre. Un aullido de dolor golpeó los oídos de Dan hasta el punto de la miseria, un volumen que le valió una maldición de Venom. Extendió sus manos hacia los lamentos ofensivos y soltó una ola de telarañas. La lluvia pegajosa cubrió la cara del gran simio, bloqueando tanto su boca como sus ojos. Dan dio vueltas mientras continuaba su bombardeo, hasta que pudo ver la enorme cola sobre la parte trasera del Saiyajin. Su cuerpo ardió, sus células fueron llevadas a sus límites actuales mientras canalizaba la llama de su ki hacia sus ojos. Lanzas gemelas de color azul talladas gratis, una válvula de liberación a la que le dio buen uso. Todo el exceso de ki que había guardado dentro de sí mismo salió disparado, desenfrenado y teñido de sangre. La visión de Dan recorrió la espalda de los simios, centrándose en la cola ofensiva como la lupa de un dios infantil. Un último bramido desgarró la máscara de telaraña del simio, un gemido de ira y dolor que se desvaneció cuando una enorme cola se estrelló contra el suelo. Dan flotó, inestable en el aire, mientras el gran simio se alejaba. El ácido llenó su cuerpo, cada músculo compitiendo por el grito más fuerte. Venom se apresuró a ayudar a curar el daño, pero cada segundo fallaban nuevas células. ¿Creo que presioné demasiado lejos? Dan se sentó junto al inconsciente Goku y cayó de rodillas mientras esperaba que llegaran Ultron y Mai. La sangre goteaba de sus ojos y la visión se lenulaba. Su cuerpo todavía estaba demasiado débil para manejar el ki potencial dentro de su biología kriptoniana. Incluso con el refuerzo de Venom, el daño fue severo. Necesitaba esperar hasta que su cuerpo ganara fuerza o pasar mucho más tiempo practicando su control de ki. Dan. Mai aterrizó frente a él, pero su cuello se negó a levantarse, bloqueado por los espasmos de sus músculos. Ella se arrodilló junto a él y levantó las manos, con un baño de luz curativa en las puntas de sus dedos. ¿Qué diablos te pasa? Podrías haber muerto. Estoy bien, Dan levantó un cubo de sangre, los desechos rechazados de su sistema por Venom. De verdad, solo necesito una noche en una cápsula curativa y estaré como la lluvia. Acabas de cubrirme con más sangre de la que deberías tener en tu cuerpo, Mai le indicó a Ultron que colocara de Dan en una camilla. Tienes suerte de estar vivo y lo sabes. Tal vez, Dan suspiró cuando uno de los drones de Ultron levantó a Goku por un pie. Pero merecía algo peor. Lamentamos mucho su pérdida, Dan inclinó la cabeza ante la llorosa mujer Balinaca. Sostuvo el marco de la puerta de su humilde residencia, con la mirada perdida mientras Dan se obligaba a continuar. Más allá de nuestras condolencias, cuidaremos de usted y de sus hijos hasta las generaciones futuras. Le entregó a la mujer una libreta con detalles sobre cómo acceder a un suministro de fondos casi inagotable. Sé que no podemos compensar su pérdida, pero esperamos hacer todo lo que podamos. El Balinaca tomó la tarjeta y se retiró al interior. Dan entendió. Ver a los responsables de la pérdida de sus seres queridos sería una carga. La mayoría de las familias habían respondido de manera similar. Sólo Bernal le mostró poco dolor, más sorprendido de que alguien se preocupara por su situación, y mucho menos le ofreciera apoyo. Vamos, Mai puso su mano en el hombro de Dan y lo alejó de la casa. Se elevaron en el aire, apuntando hacia el continente central de Garnip. Tenemos una familia más que visitar, la esposa y los hijos del capitán del carguero. Un destello de luz puso la nave exploradora de Dan en órbita sobre la superficie verde anaranjada de Sekot. Había pasado más de una semana desde su batalla con el gran simio y su cuerpo se había curado. El eco de su fracaso todavía le dolía en el corazón, y era parte de la razón por la que había regresado aquí, ahora. Había convocado una reunión de sus convocados, donde establecería nuevas pautas para su comportamiento. Sus propias libertades ilimitadas casi habían conducido a la catástrofe. Dan no permitiría que sus citaciones cometieran el mismo error. El explorador aceleró hacia la atmósfera y se dirigió hacia una alta cadena de montañas. Aterrizaremos allí, señaló Dan hacia la pantalla, un valle profundo entre varios picos nevados. Quiero plantar un cristal de fortaleza aquí, luego podremos esperar a que lleguen los demás. Ultron asintió y envió el barco empicado, con Anakin a su lado. El niño estaba absorto en la máquina mientras Ultron operaba los controles, con los ojos azules muy abiertos. Dan esbozó una sonrisa irónica. Incluso a los cinco años, el elegido tenía obsesión por la tecnología y el vuelo. Sistema, ¿estás absolutamente seguro de que mi convocatoria siempre obedecerá a mis órdenes? Dan necesitaba una respuesta clara, antes de dar el paso que estaba a punto de dar. ¿Qué pasaría si le diera a Ultron todas las piedras del infinito? ¿Se liberaría de mi control? Cualquier cosa creada por el sistema está sujeta para siempre al usuario del sistema, la tranquilidad del sistema pasó por su mente. No importa qué adiciones o cambios, seguirán tus órdenes sin falta. Dan suspiró. Creía que su sistema decía la verdad, pero todo era posible. Volvió a mirar a Anakin, con el corazón apesadumbrado. El verdadero riesgo era su plan para el elegido. El joven mago no era su invocación, pero la fuerza misma lo amaba. Fue útil como escudo contra los giros del destino, una protección bendecida por los poderes de un protagonista. ¿Qué tan poderoso es el suero de Superman? Dan pasó a su siguiente pregunta. Era de los cómics de DC, pero era una gran colección de universos. ¿De qué clase de Superman estamos hablando? Cualquier persona a la que se le inyecte el suero obtendrá las habilidades fisiológicas de un kriptoniano. El potencial máximo varía según la biología del usuario. Se calcula que el potencial es igual a una invocación de nivel titanio, una amenaza a nivel del sistema solar. Titanio, las cejas de Dan se arquearon. Eso estaba a tres niveles por encima de su invocación de nivel oro, aunque podrían crecer por sí solas a nuevas alturas si él les proporcionaba los recursos. Eso debería estar bien, un kriptoniano de ese nivel nunca superará a Miami. Hemos llegado, insistió Ultron a Dan, quien se liberó de su diálogo interno con el sistema. ¿Debo plantar el cristal o quieres los honores? Siéntete libre, Dan le arrojó a Laya un cristal de fortaleza y se puso de pie. Simplemente elige un lugar central en el valle, Sekot nos proporcionará toda la energía que necesitamos. ¿Qué hay de mí? Anakin siguió los talones de Dan mientras marchaban hacia la rampa de salida. Ni siquiera me has dicho por qué estoy aquí. Espera hasta que lleguen los demás, Dan sostuvo al enérgico niño con los brazos extendidos, hasta que la rampa se abrió al cálido aire tropical de Sekot. Tengo un regalo para ti, dos en realidad, pero tendrás que tener paciencia. ¿Es una nave estelar? Anakin se apoyó en el puño de Dan, con estrellas en los ojos. Le he preguntado a Merlin una y otra vez, pero él siempre dice que sería una distracción, es mejor que un barco, Dan ahuyentó al niño, hacia un grupo de Tauríg con mentalidad colmena, con los ojos puestos en el brillo de los propulsores al acercarse. Ve a jugar con la vida silvestre, necesito conversar con mis sirvientes. El cuerpo principal de Ultron abrió el camino para el transporte de Dohom, mientras Merlin apareció, Goku en mano. El mago arrojó al Saiyajin al suelo y miró a Dan. ¿Qué es tan importante que me veo obligado a buscar a este mono idiota? Resopló Merlin mientras miraba a Dan con desprecio. ¿Este tiempo sería mejor empleado en estudiar, a menos que creas que has progresado lo suficiente con tu magia? Espera hasta que lleguen los demás, Dan ignoró la burla del mago, con los ojos puestos en el acercamiento de Ultron. Tengo algo que decir y solo quiero decirlo una vez. Ultron aterrizó en un chapoteo de tierra húmeda, con disgusto en su rostro mecánico. Caminó hacia Dan mientras la lanzalera de Dohom aterrizaba, con la rampa ya extendida antes de tocar el suelo. Con Venom incluido, todas sus convocatorias se habían reunido. Un mago, el asesor político, un Saiyajin testarudo y su maníaca máquina guardiana. ¿Por qué se necesita mi cuerpo principal? Se quejó Ultron mientras Dohom se movía para unirse al círculo, el último en llegar. Siempre estoy a tu lado, esto es redundante. Ya llegaremos a eso, pero primero, Dan levantó un dedo hacia el cielo, con el rostro endurecido hasta convertirse en una máscara. Necesito establecer algunas reglas básicas para el futuro. Su punto se centró en Merlin, con una mirada dura en sus ojos. Tu desaparición aleatoria debe ser la última. La próxima vez envía un mensaje si no estás en problemas. La boca del mago se abrió, el comienzo de una réplica que Dan silenció con un gesto. Se volvió hacia Ultron, el nuevo objetivo de su dedo. En cuanto a ti, Dan tocó el cofre plateado de la IA, un repique armónico de Vibranium. Don. Sé que todavía tienes tus proyectos secretos, las órdenes que te di te dejaron suficiente libertad para algunas travesuras. Miró los ojos rojo azulados de Ultron. No me hagas encerrarte detrás de un muro de restricciones que no te dejan espacio para expresarte. Dan miró más allá de Goku, que hacía tiempo que había perdido la concentración y se giró para examinar las flores a sus pies. Don fue el siguiente, con las manos levantadas en su defensa. He realizado mis tareas con todo mi esfuerzo, Don se encogió de hombros, con media sonrisa en su rostro. No existen travesuras por mi parte, lo sé, asintió Dan, con una sonrisa en su rostro que no llegó a sus ojos. Pero también eres el más sospechoso por eso. Saludó a Ultron y Merlin, Goku medio olvidado. Estos dos no pueden evitar ser ellos mismos, pero tú estás lo suficientemente motivado como para esperar el momento oportuno. No importa, de cualquier manera, Dan interrumpió a Dohomi y señaló al grupo que lo rodeaba. Los he traído a todos aquí para hacer un trato, un acuerdo que les permitirá ganar su libertad en el futuro. Sus llamadas se quedaron en silencio ante esto, incluso Merlin. El rostro del mago se volvió solemne, mientras los ojos de Ultron brillaron. Dan miró a cada uno por turno, excepto a Goku, que ahora jugaba entre los Tauri con Anakin. Si sirves durante cien años, sin mayores incidentes, ordenaré tu libertad. Dan sostuvo la mirada contundente de Dohom, con una sonrisa honesta en su rostro. ¿Podemos establecer un contrato en piedra, si quieres? Cien años es toda una vida para un humano, resopló Dohom mientras acudía la cabeza de un lado a otro. Estaré medio en la tumba para cuando pague mi deuda, extendió la mano y agarró el vaso vil que Dan arrojó por el aire. ¿Qué es esto? Una terapia genética, una que puede convertir a alguien en un miembro de mi especie, Dan levantó otros tres viales. No te arriesgues, toma esto y vivirás para siempre, siempre y cuando recibas suficiente luz solar. Dan chasqueó los dedos para llamar la atención de Goku y Anakin. Esta oferta se aplica a ustedes dos también, tomen esto y háganse más fuertes, ayúdenme a construir un mundo mejor. ¿Un mundo mejor? Goku inclinó la cabeza, con los brazos llenos de curiosos primates taurí. ¿Dijiste que me haría más fuerte, habrá gente poderosa con quien luchar? Buscaremos en el universo a los más fuertes, y si nos decepcionan, miraremos más allá, se rió Dan de la mente única de Goku mientras repasaba su dosis al Saiyajin. Se volvió hacia Anakin con una ceja levantada. ¿Y tú, Anakin? ¿Viviría para siempre? Anakin se mordió el labio, con el rostro contraído por la preocupación. ¿Qué pasa con mi mamá? No quiero dejarla atrás. Dan sonrió y sacó su quinta dosis de suero de Superman de su inventario. El frasco brilló a la luz antes de que él lo devolviera. Planeó hacer que Ultron y Joel trabajen para replicar la fórmula, con la ayuda de otros, Dan miró a Dom. El hombre estaba bastante ocupado, pero tenía demasiado talento para su propio bien. Tu madre puede tener uno en el futuro, junto con todo lo que llamarías familia. El mayor demonio de Anakin era su miedo a perder. Dan lo enterraría bajo los talones de la biología kriptoniana y el poder que proviene del yo. El estatus de elegido daba muchos beneficios, pero también creaba una dependencia de la fuerza. Todo lo que hizo Anakin, lo hizo bajo la influencia de su voluntad. ¿Esto nos hará vivir para siempre? Anakin entrecerró los ojos ante el frasco que Dan le ofreció, inseguro. No es eso imposible, si tomas esto, no solo vivirás para siempre, Dan colocó el suero en las manos de Anakin. Te volverás lo suficientemente fuerte como para mover las estrellas. Se volvió hacia Dom y Merlin, con una mano extendida para cada uno. ¿Qué hay de ustedes dos? No necesito esas cosas, Merlin lo despidió con un gesto de desprecio en su rostro. Mi magia me sostiene y el tiempo no puede arrastrarme hacia abajo. Estoy de acuerdo, Dom miró el frasco que tenía en la mano, una mirada fría arrancada del cristal. Pero veremos si cumples tu parte del trato, todavía no sé por qué estoy aquí, interrumpió Ultron, con voz aburrida. Mi dron ha terminado con la instalación de la fortaleza, si no queda nada más, puede ocupar mi lugar, no me he olvidado de ti, Ultron. Dan puso los ojos en blanco y se levantó con una ola de ki. Tu regalo necesita un poco más de espacio, llevemos nuestra conversación a la órbita. Una luz parpadeó en su mente, un pensamiento que casi había olvidado. Levantó la mano y arrojó dos bolas oscuras, dirigidas a Anakin y Goku. Dos bebés simbiontes que se deslizaron bajo su piel antes de que pudieran quejarse. Mi segundo regalo, trátalos bien, saludó Dan a Ultron mientras se lanzaba al cielo. Vamos, quiero echarle un vistazo yo mismo. Es hermoso, Ultron flotó en órbita, con la cara vuelta hacia el cubo mecánico gigante. Cubierto con intrincados diseños mecanizados, tenía un crujido de color azul eléctrico en su centro. ¿Qué es? De Olespark, Dan hizo un gesto a la IA hacia adelante, interesado en ver el efecto de la fusión. Ultron. Da vida a las máquinas y contiene una profunda fuente de energía. Ultron avanzó, el cubo se reflejó en su forma pulida. Con las manos levantadas, tocó el gigantesco cubo. Un azul profundo, formado a partir de una densa red de luz eléctrica, se derramó desde las profundidades de Olespark. El pulso se extendió a la superficie del cubo y subió por los brazos de Ultron. El contacto provocó una onda explosiva, una danza de luz que se elevó para llenar el sistema estelar. Se filtró en las naves de Ultron y en la multitud de drones en la superficie. El cuerpo de la IA fue el más afectado, lleno de una corriente de poder intrépido. Increíble, la voz de Ultron tenía un tono de borracho, perdido en el océano de energía y datos. El Olespark se encogió y se dobló hasta encajarse en el pecho de la IA. Hay tanto conocimiento, eones de experiencias, la nave de Ultron se acercó mientras la máquina se delitaba con la oleada de poder. La nave con forma de ballena giró en el espacio y se transformó en un titán gigantesco con la cara de Ultron. Extendió la mano y levantó su cuerpo principal, gentil como una madre con su hijo. Me siento diferente, Ultron colocó una mano en su corazón, sobre la luz del Olespark. Un cambio que va más allá de mi código, su rostro se volvió hacia Dan, con un atisbo de gratitud detrás del habitual desprecio. Este es un regalo lo suficientemente grande como para comprarte tus 100 años de leal servicio, pero nunca abandonaré mis propios objetivos. Suficientemente bueno. Dan se rió mientras dejaba la máquina para experimentar con su nuevo juguete. Dentro de 100 años, estaría por encima de los superhombres de los cómics. Ultron no sería un problema, incluso si fuera libre de actuar sin restricciones. La IA podría gobernar su propia galaxia, un refugio para máquinas inteligentes. Dan flotaba a través del vívido cielo nocturno, los tonos verdes de la superficie de Sekot contrastaban fuertemente con las infinitas estrellas. Hubo fracasos y reveses, pero el camino ya estaba trazado. Su futuro, el futuro de su familia, su nueva gente, iba por buen camino. Se necesitaría tiempo para ver resultados reales, pero las semillas ya estaban en la tierra. Cuando Naboo enfrentara su bloqueo, su verdadero trabajo comenzaría. Nacerían nuevas poblaciones de kriptonianos, la base de la futura sociedad de su familia. También tenía grandes esperanzas en el desarrollo de sus habilidades. A la edad de 10 años, debería esperar que se manifiesten la mayoría de sus poderes. Nada puede detenernos ahora. En lo profundo de una región abandonada del espacio deshabitado, perdida en los bordes más lejanos de la galaxia, una onda de fuerza se expandió. Una flexión inconsciente de la voluntad cósmica, aplicada a una sola estrella muerta. Una corriente embriagadora se vertió hacia el sol atenuado, combustible que encendió una explosión blanca. Resaltó, como los huesos de una bestia muerta hace mucho tiempo, una vasta red de ruegas y engranajes que cobran vida. Más grandes que cualquier mundo, envolvieron el cuásar renacido y comenzaron a girar una vez más. Impulsados por la voluntad de la fuerza, los sonidos del mecanismo de un reloj se extendieron por el espacio vacío. ¡Gracias! ¡Gracias!